Cago en la leche Ya está, he vuelto chicos, he vuelto ¿Qué coño ha pasado? Otra vez, he abierto el visual estudio Este ordenador, te lo juro que No sé qué coño he tomado Ya he vuelto tío Deja de robar el wifi al vecino ¿Cómo que otra vez? Se fue otra vez, sí, sí, segunda vez que se me va el directo hoy Ya está Vale, F5 Ya está, ya he vuelto chicos No sé tío, el puto OBS de mierda Que se va Se ha jodegado Nada, la gente en plan de What the fuck, Skyflyer, la has abierto directo 5 veces hoy Sí tío, sí tío, exacto Ahí estamos, vale ¿Con qué estaba yo? Sí, con el tema de la Del mensajito de la route en la que estamos ¿Lo tengo fuera de la carpeta o lo tengo dentro? El location signpost este Bueno chicos, directo partido en 3 trozos Porque soy especial, vale Y es gracioso porque Tanto el primero como el último van a ser cortísimos Pero bueno Vale, eh Lo he dicho Quiero hacer este location Fijaos que este es el de manco y negro Están todos los anteriores aquí Pero bueno Eh, vale Voy a ir con esto con el Gimpu Pero es muy raro Que se me corte el directo por la cara tío No sé por qué O sea, se corta por la cara tío Cago en la leche Vale Imagen Dame el lienzo Voy a hacer esto un poquito más grande Aprovechando que tengo más espacio A ver Eh De hecho A ver Es que hay pregunta random Si, si, si Tal cual No puede más Mierda no Te lo tengo que decir Ay Ya, ya, es un poquito más De todos modos voy a modificar la coordenada horizontal Y ya está Ah, este Ay, ¿qué me dices Ray? Eh, pregunta random ¿Tú alguna vez estabas tan desesperado en un bloque para hacer estrategias de atracción? Te juro que hacer eso Me quitó años de vida Eh, no La verdad que no No me pasa Vale Esta es la Tal Vale Tengo que modificar la posición inicial De esto Window, Berlin, no sé qué A ver, ¿dónde dice yo esto? Eh Window y Overlay y Hmm Este es el window.bitmap Es que a ver cómo coño dice esto, tío Eh Pa, pa, pa X position del texto 722 Y la pantalla es 512 De ancho No sé, pero voy a tener que dar una variable aquí que Que modifique todo, tío ¿Puedo hacerla fuera de las clases? No sé si puedo llamar a algo en plan rollo Eh Corrección Tamaño Pantalla Y le pongo yo que sé 100 píxeles Vamos a testear 100 píxeles Y esto se lo tendría que sumar A la posición inicial de Horizontal Eh De los elementos Tanto la imagen como el texto Entonces La imagen El texto lo carga aquí O sea que en la horizontal sería Sumarle esto Y a la imagen también El window.bitmap Carga aquí el bitmap Altura menos 4 Del bitmap Overlay Creo que según punto X Lo arreglo Porque luego aquí digo Draw number No sé qué Dispose Es que hay código aquí que no estoy utilizando Porque viene del otro Naya Aquí pasa los fines de modificar esto Vale, me hace una cosa Eh Overlay X Más igual a corrección A ver si con esto funciona Tío Voy a probar con esto A ver si me tira Y hacer sumas y restas sobre eso ¿Es que? Te comienzo siempre el draft script Ya, ya Es que el problema es que estoy pillando el script Que ya existía Y lo modificé en su día Y sí Normalmente lo que haces es pillar el tamaño de la pantalla Y lo tienes en cuenta el tamaño de la imagen Y vas jugando con restarlo Sumarlo para que salga ahí Sí, eso lo sé Pero No sé En su día cuando hice esto Pille uno que ya estaba hecho Y lo en medio de arte Así que bueno Vale No sé cómo sale ahora A ver si me convence A ver si me convence No sé si te colecciono el tamaño de la pantalla Vale, 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 vale Es una variable de clase La estoy poniendo aquí fuera Vale Como es una variable de la clase Sería cuando es arrobas Lo de la doble arroba Nunca lo he tenido claro, tío Es porque es de la clase Creo que con doble arroba funciona Porque es de la clase Incluso con una arroba Debería funcionar como esto La doble arroba ¿Qué coño era? No, es que Igual no me hace doble Falta doble arroba, eh Con una que es suficiente Es que esto es una cosa de ruby, tío Creo que con una me sirve Porque eso es un tema de De esto Vamos a verlo Recomendación para tu futuro Trabajo como ingeniero Se programa en inglés Ah, bueno, ya Lo sé Esto pues es algo para mí Pero sí Hago muchas cosas en inglés, eh Y sé que en nombres de variables y demás Sobre todo si trabajas en equipos internacionales Pues Si el código lo voy a usar otro Pues mira Pero bueno Como es algo particular Pues yo qué sé Macho, dormí Venga, nives Descansa Vale, se verá esto bien No Eh Un número nil no se puede Can be coerced En integer Pero qué es nil El valor de mi variable O el otro Es como que no se inicializa Pues escucha Pues inicializo la variable En el initialize del script Y ya está, te lo aburro O sea, está tratando de sumarlo Antes de que se inicialice Por lo que sea Si está fuera de la clase No lo inicializa Pues ya está Pues mira Lo meto en el initialize Ah, toma por culo Ya está, chicos No pasa nada No pasa nada Mira Lo meto aquí en medio Ala, inicializado Ya está Cuando vaya a acceder al valor Ya está inicializado Claro, está intentando Sobramos el valor nil Y se queja Ah, sí Te voy a estar adentro Claro, claro Efectivamente Pues ya está Sí, me volvía a crear esto Tío Con el último corte Somos poquitos Se ha ido gente a dormir ya Ha aprovechado la gente Ha dicho Uy, este se la ha cortado Me piro Porque si es una constante Te voy a hacer todo en mayúscula Ya Claro, la constante Si puedes declarar fuera Pero si es una Inicialización Inicialización De una variable Venga, ahora que peta Vale Pues no está tan mal, eh Pues escucha Muy sencillo de regalar esto La imagen la está mostrando completa Porque está teniendo en cuenta Claro Es que ha ampliado la imagen Como fácil Esto para acá Sobre escribo Y la posición del texto En vez de que sean 100 Que sean menos Que sean 100 es mucho, tío Se me de madre ¿Cuánto le suma el texto? 40 Vamos a probar con 40 Ahí como se ve Vamos a probar así Pi, pi, pi Con 40 hacia la derecha En vez de 100 100 es demasiado O sea Vamos a moverlo 60 hacia la izquierda Con respecto a lo que acabáis de ver A ver si se ve bien Tengo un ampliado La verdad Vale Vamos a ver si esto lo arregla Porque luego esto lo meto Tal cual en el Royal O sea, en el 21 Vale ¿Cómo se ve? ¿Vale? ¿Vale? El texto siempre empieza En la misma posición de la izquierda Vale Me gustaría que tome como referencia A la derecha ¿O no? Un peli más a la derecha El texto yo creo Es que digo No sé si se hace más largo el cartel Ha Ah Ahí Vale Pues suma el este A ver Ya suma 20 píxeles Con 20 píxeles Yo estoy apeñado O sea, 60 Sí, con esto ya creo Me sirve Si lo hubiese hecho desde Zopertierra Hubiese hecho lo que tú dices De GraphicWise Porque encima lo bueno de eso Es que si cambias el tamaño de la pantalla No depende del tamaño de la pantalla O sea, se ajusta al ancho Y lo muestra por la derecha O sea, eso sería lo ideal Pero Insisto O sea, este hit No lo hice yo O sea, cogí otro que ya existía Porque me era más cómodo Y lo edité Así que Como ya Como ya funciona Pues mira Pero sí Si lo hubiese hecho yo Pues lo hubiese hecho eso Nada Vale Igual es demasiado Para la derecha O sea, me da cosa que en textos muy grandes Se salgan Nada, 10 píxeles menos Justo en medio 50 Ya está 50 Vale Vamos a ser 50 Conseguimos Vamos a seguir con el juego A ver ¿Qué más cositas hay que arreglar? Tú, tú, tú Veo, Gulu Va Tío, tengo un bug extraño Con los Pokémon salvajes de la hierba Que a veces no se mueven Que en cuanto aparecen Desaparecen Es una cosa mega rara Tirirín Por cierto Aquí me puse la terminal Que se me chive del Pokémon que sale Pokémon Gulu nivel 3 Se me chiva Son unos Ecolines que le metí ahí Testeando Vale Y esto en principio se ve bien ¿Qué ha petado? Se ha petado A ver Ah, coño Es que se Había tocado la terminal Eh ¿Qué os iba a decir? Cuando se viente en mitad de pantalla Antes de hacer un TP El viento debería irse Siempre En los TP De los sitios Tengo que hacer que el viento desaparezca ¿Veis? Se queda la raya de medio Queda horrible Voy a hacerlo rápido Por lo menos Estos dos mapas que tienen viento Hay que hacerlo O sea, eso es tan sencillo como Eh Lo siguiente Eh Esto se pone en false O sea, es meter justo antes del TP Ah, se pone aquí en true Hostia, pero no puedo esperar A que se quite esto Para meterlo Lo voy a meter antes O sea, realmente lo estoy haciendo Pero lo hago muy tarde O sea, la lógica es que En cuanto empieza esto Lo pongo Pero No me No me No me Además el viento 52 Seguro que es el 52 este Sí, es el 52 Bueno Yo no sé Es que Queda feote Que se vea el viento O sea, la pantalla en negro Debería cubrirlo todo Obviamente El cartel de la ruta Si es cambio rápido de una a otra Pues no pasa nada Que el cartel de la ruta se quede Pero sí que esto del viento Me interesa que se quite Ya os digo De todos modos A lo mejor aquí de abajo Sí que funciona, eh Igual es cosa de Del mapa de la ruta 1 Que ahí no lo tengo bien puesto Ya ponemos, iba Ay Buenas Blatakuala Que se cuento por la cocina Es que hay frio y el goz Buenas frio y el goz A ver Te viniste arriba, compañero O compañera Uy, qué he hecho Arreglando el royal Que ahora la pantalla es más grande Ahora se ve goz En los juegos sí que se ve goz Yo estoy pues arreglando cositas Por cierto, ahora que me acuerdo Hay una cosa que tengo que cambiar Importante Antes de seguir con esto En la escena esta Cuando lanzas las pokeball Este Direction fix Vale, quito el move animation Ya está Move animation fuera Claro, porque se cambia por la pokeball El move animation fuera Es eso Vale Es que se veía la papelera Como tiene el move animation Al moverla Se ve la papelera Y no quiero Porque estoy utilizando el mismo overworld Para ver gráficos Vale, entonces Pueblo yarda Hay que meterlo El viento en estos también Es que a lo mejor aquí sí funciona Igual es cosa de la ruta 1 A ver el TP No, viene debajo Pues sí Hay que ponerlo después Si no se queda el viento ahí encima Pues nada El efecto de viento Lo quitamos Y Lo quitamos Vale Y en esto es igual Hay que ir uno por uno chicos Esto es muy divertido Joder Pues mira, me ha animado Voy a me quedar un poco Mientras te veo Pues mira Ay Si eres de España Tienes un horario de mierda Lo cual sería como yo Si eres de otro sitio Pues Espero que tengas un horario Más decente que yo Hay que hacer un juego Tiene mucha mierda Hacer un juego Son tantas cosas Que madre mía Ay Faltan los TP's de este mapa Vamos chicos Que se puede Vaya Los dos mapas En los que he puesto La mecánica esta de viento No sé si metelo en alguno más En las rutas Es que no queda mal En rutitas así sueltas Pero no sé si meter el viento En todos los mapas Es que igual es demasiado Supongo que depende un poco Del mapa en cuestión O sea Es que al final El hecho de que haya viento Ya hace que el mapa Tenga algún tipo de animación Y se vea todo más vivo Y eso mola Pero Claro Si lo pongo en todos los mapas Pide un poco ese puntito No de Exclusividad De los mapas Que lo tengan Ay no es más fácil cortar Lo que es Solo una línea De hecho Si Hostia Tienes toda la razón Pero tierra Que cojones Gracias por decírmelo Cuando literalmente Terminó de hacer Todos los que tiene que hacer Gracias por decírmelo Con los últimos Literalmente si Era mejor mover una línea Pero bueno De igual ya está hecho Está hecho Está chísimo De hecho la puerta De la casa Cuando entras Igual Ah vale No vale con hacer el true Hay que hacer el erase Del picture 1 Ah amigo mío Vale Porque no hace el erase Hostia Claro La gracia Por eso se está viendo la imagen Porque estoy parando La animación No sigue haciendo más animación Pero no elimino El último viento Que se queda en pantalla Joder Falta el erase picture Me cago en la leche Tío Bueno chicos Otra vez uno por uno Añadiendo esta mierda El erase picture 1 Bien Es el erase picture No basta con parar el evento Ah coño Lo he dejado aquí abajo Espera ¿Estaba ya de antes? Sí A ver A ver Me está haciendo el picture El lío Sí que está en el erase picture Pero se ve que al meter El skin tone Como que Se laguea el juego Y no lo llega a ejecutar Vale Pregunta ¿La ruta 1 hace lo mismo? A ver Sí Joder Pues no lo sé Tío Voy a hacer una prueba Mira Dos que lo tienen Y otro que no Vamos a probarlo Es que se me hace raro Tío Vos veréis de tarde Lo mantéis hace como 2 minutos Pues entonces es culpa mía Entonces es culpa mía Tenemos un horario de mierda Soy de España Y si me lo he visto Me ha roto que mi humor Joder Pues entonces efectivamente Bienvenidos los malitos A mi chat Los malitos Maquiadores Los malitos maquiadores O sea fíjate Este por ejemplo Aquí el viento lo va a eliminar siempre Con este de la izquierda O sea nunca debería quedarse el viento en pantalla Mira Ahí se ha quedado Mira ¿Lo ves a la derecha? Se queda tío Pero si hago el edis Imagen Mira se queda ¿Y por qué se queda el puto viento? Es que se queda la raya Es que no me gusta tío O sea yo quiero eliminar la raya O sea no vale con el eliz pitcher Que raro ¿no? O sea no vale con hacer un eliz pitcher Me ha dormido Mañana un pasareí Pasado no lo sé Tengo un evento del trabajo Que nos llevan a Puerta de Aventura Hasta el sábado Guau Que mal vives eh cabrón Pues pasa muy guay tío Ya me contarás Disfruta Ay hostia Un random en mi equipo Se ha hecho un 95.000 daño Con el trepe Puto loco Pues mira Bua tío Pues esto de que El viento se quede Me da por culo Es que se queda No sé si lo derruta a uno Eso tiene algo que ver No sé si es que a lo mejor Al quedarse lo derruta a uno A ver Voy a hacerlo con turbo Para que dure menos Puede ser por lo del polo Para eso eh Que al cambiar rápido ¿Ves? Se queda piada la imagen Puede ser por la propia imagen Del show carteles este Y que cuando no hay imagen Del show carteles No moleste No Se queda Vale En este se queda Se ha quedado con el de los de la izquierda ¿No? Luego Ah no pide el timing tío ¿Cómo está hecho el viento? Es una fog No es un show imagen Es un mostrar imagen Y quiero ver porque a veces se queda tío Es que a veces se queda En medio Abajo Arriba Arriba En medio Abajo Arriba Ay no le he pillado En medio Abajo Arriba La meta Sabes que el de la derruta No me sirve tío Abajo Arriba Arriba En medio Abajo Arriba Se quiere ver si se queda pillado tío Arriba En medio Abajo Arriba Ahí tío Puta Es que de verdad Pero luego hay otras veces Que es muy cantoso Como se queda pillado O sea ahora no lo pillo Tócate los huevos Pero luego es súper cantoso tío Voy a hacer una cosa Voy a hacerlo con el de abajo Que paso de un mapa con viento A otro mapa con viento Es una cosa Así lo hago en las más direcciones Ahí nos ha hecho No lo pillo tío No lo pillo eh Arriba Arriba Abajo Abajo Y quiero de hecho Me hace un comando En medio Abajo Ahí De hecho me lo pillo A ver En medio Abajo Arriba Arriba En medio Ahí lo he pillado Vale Con ese de abajo Se ve pocha Es que el de arriba Ese es bueno tío Aquí tengo que lo he modificado Arriba En medio Abajo Arriba Fuck En medio Abajo Arriba Arriba En medio Abajo Arriba No lo pillo tío Muy rápido Abajo Arriba Arriba Joder En medio Abajo Arriba Arriba En medio Es que yo creo No sé si es que lo ha relao Arriba En medio Abajo Arriba Arriba No lo pillo tío Yo que sé Yo que sé Es que no sé si depende del cartel de ruta O tal Yo que sé tío Ya me estoy volviendo loco Pero nada Lo voy a hacer así Ya está Ya hace que esto salga antes de esto Ya está En el momento que hago el de Ace Picture 1 El Picture 1 Se tiene que borrar Que es el viento O sea Yo pido Que el evento se pare Y borro el picture El picture Picture no salas chicos No salas chicos Ya no salas O sea Debería funcionar esta mierda No sé si es que a lo mejor hay que meter un Un weight de un frame Tío Puedo probar a hacer un weight de un frame Que muchas veces eso es lo que ayuda A que las cosas se hagan Voy a meter un weight de un frame En medio Fijaos que parece una gilipollez Un weight de un frame Pero es que a veces meter un weight Ayuda tío A que las cosas se hagan Es una cosa que aprendes con la experiencia Truquitos Voy a las Spoonie Es que ahí El DDR te va bien El DDR Es que es eso El DDR El Dodrio Dos ramos Ahí es Es que aquí no tengo Sí Tengo el Este Ay Dodrio dos ramos Yo que sé Es que no sé lo que es un DDR O a lo mejor lo sé Y no caigo ahora Ay ¿Qué es algo del ordenador O de qué De qué estamos hablando Seguro que el DDR Tiene malos significados Según el contexto Contexto Me la agarra siempre texto Dios Dios No es Tío ¿Cuál es vuestra banda sonora favorita de Pokémon? Yo creo que la de Joven Para mí es de mis tope Es que Joven te lo juro Yo no sé Que tiene la tercera gen Que me parece tan buena Me parece las mejores generaciones En muchos aspectos O sea Tercera generación Es una locura La de cosas que hace bien Diseños de Pokémon Región Música O sea Tercera gen Es una locura Tío El salto de segunda A tercera Es una barbaridad Pero una barbaridad Ah Dante's Revolution Quinta gen A ver El salto a quinta Es espectacular También De hecho El salto de cuarta A quinta Me parece más Creo que es más heavy Que de tercera a cuarta Porque de tercera a cuarta No hay tanto salto O sea Si se ve más en 3D Y tal Pero no hay tanto Tanto salto No se aprovecha tanto El 3D de la consola Pero el salto de cuarta A quinta Es una locura Con los Spice animados Y todo O sea Vale Por cierto Mañana os recuerdo Mañana tendremos a hacer lo que Seguramente Hisui tiene temazos Si Hisui me gusta mucho La música Lo he dicho muchas veces La música de Hisui Me parece brutal Me parece muy buena también Vale Pero bueno No se cuanto más está de directo Son la 1 y 20 ya Paso de no hacer directo Un día A teneros aquí 5 horas o tal No se cuanto llevaremos hoy Como se me ha reiniciado el directo Ahora me marca Mira ahorita Pero bueno Ay pero si me falta Se ve como una cagarruta Y Platino ¿Qué? Y Platino Se ve chulo A mi me gusta más Como se ve Diamante y Perla Que el Platino Platino no me gusta Siento que le meto Como una capa De desaturado Que no me gusta O sea Diamante y Perla Tienen colores Muchos más vivos en general Pero Platino Tiene como una capa De desaturación Que es como No se Mañana toca estar Para ganar otros 37k De hecho Estoy pensando Que mañana me levanto pronto Ah no Miento Miento Los jueves Es cuando me levanto más Uy ¿Qué vas a hablar de música tú? Salgo Estoy mandando un segurito A un móvil Que me han mandado Turutututú Pipipipipi Ay Vale Para papapau Vale la música tú No se si con lo que he hecho Va a servir de algo O al viento Pero bueno Yo que se Uy ¿Qué hace? Ay Que se me ha pillado Que se me ha pillado El muñequito Pues la mente Pelea El punto es que El cambio de tercera a cuarta Me parece muy superior El de cuarta a quinta Yo no sé Qué deciros Yo no sé Qué deciros La verdad O sea No sé si estoy de acuerdo Con esa información Buah El viento me gustaría Ver alguno Que se quede muy cantoso Que se borre Tío A ver si ya lo he arreglado Arriba En medio Abajo Arriba Tengo que darle arriba Antes de que venga el de abajo Arriba En medio Abajo Joder No me da tiempo Tío Abajo Arriba Arriba En medio Se queda el puto viento Es que no No hay forma de hacerlo Chicos No sé cómo corregirlo Yo ya no puedo hacer más Se queda la puta imagen Tío Si le digo que la imagen Desaparezca Antes de hacer el fez a negro ¿Por qué se queda? ¿Me lo puede explicar alguien? Yo daba por perdido los puntos ¿Cómo? Es que te juro Se lo le quitó Los últimos dos Pokémon Me salvaron el día Ah, ya, ya Lo del último día Fue espectacular O sea, lo del último día Tío No sé Escandaloso Debería morir Había dos calles en el equipo Tío ¿Qué coño pasa con el viento? Si estoy haciendo El borrar imagen Un wait Te lo juro Es que mira Voy a hacer lo siguiente O sea, lo voy a forzar Para ver qué coño pasa con esto Y por qué no se quita O sea, aquí por ejemplo Mira Ya está Voy a hacer un evento Que meta Yo que sé Eh Voy a hacer un evento Que meta una imagen Y quita A ver si Es que me estoy volviendo Ya loco para hacer esto Eh A ver la música Uno de eventos de estos Pero uno que se vea bien Tío Este Del medio Mira Todo el rayo En todo el medio ¿Vale? Yo pido uno de estos Que es un show de imagen ¿Vale? Y se va a quedar ahí en medio A la hora con ella Me lo va a poner en la cara ¿Vale? Tengo esto un bucle, ¿no? Vale, entonces A la hora con ella Se me activa la imagen El show picture 1 Si yo le meto Los comandos estos de aquí De quitar picture Y esperar un frame Debería hacerlo No entiendo por qué no Quitar el frame Y tal Esto debería hacerlo Y si no lo hace aquí Pues me pongo a probar cosas Y si funciona aquí Debería poder portearlo A los otros eventos Ya ves el rayo Pero si has entrado Un huevo de veces Antes de que te saliese No sea tan grave ¿El que es esto? Es que esto hace muchos cambios A ver si funciona Pero no sé Que me da Le pasa A ver la música Voy a quitar la música del juego Porque no paro de esta Porque estoy quitando la otra Como estoy haciendo pruebas No me va a jugar A ver Vale Ya habéis visto Que se ha quedado ahí La imagen de mierda, tío Guardamos Yo hablo con esta Y se pone la imagen Aquí sí desaparece Hablo con ella Se pone la imagen del viento ¿Veis que la imagen Desaparece antes de entrar Al puto TV? ¿Por qué coño No me pasa eso Con las otras? No entiendo Estoy tan confuso Que me voy a pegar A mí mismo Chicos Me voy a pegar A mí mismo 52 a false 52 a true Tiene que quitarlo Porque el evento 52 Es el del viento No, 24 Ay, que aquí es el 24 Mira, yo me cago en mi puta madre Que en este mapa Es el 24 Pensaba que era el mismo evento Que en el otro mapa No me lo puedo creer Era por el número del evento Joder, hermano Esto me quedo Con tiros de huevos Y aquí sí En el inicial Sí que está bien Porque aquí el viento Sí que es el evento 52 Chicos, ya está Lo he descubierto ¿Ves? Estos son los tipos de momentos De Estoy feliz y triste a la vez Feliz Porque he descubierto el problema Triste Porque me he dado cuenta Que el problema es una gilipollez Pues nada Ya está Pues en la ruta 1 El evento es otro Es que tendría que ser siempre El evento 1 Y una cosa así Para no rayarme, tío Que todos los mapas Cuando los creé Creé un evento 1 De bien Te daba por culo, tío Aquí es el 24 Entonces Esto tiene que ser Con el 24 Vale Este limpia Foxy Climas Y aquí ahora sí que es El 24 A true Es esto, chicos Con esto ya se va a arreglar Joder A ver, lo he solucionado Pero Mama Ay Es para O sea que desde Pueblo Yarda Nunca me iba a pasar esto En Pueblo Yarda Nunca me iba a pasar Porque en Pueblo Yarda Estaba bien puesto Esto Pero era en este Aquí Vale 24 a true Vale, vale Y si haces el evento El viento en proceso paraleloso Exista con un interruptor Que a la hora de cambiar Es de zona De zona Desactivas el interruptor Es que es literalmente Lo que hago Es que literalmente El viento es con el self switch A ver Sí que es cierto Que en vez de usar Un self switch Podría usar un interruptor Genérico de viento También es cierto No sé por qué Le tengo un self switch O sea, sí que es cierto Que podría utilizar Un interruptor genérico No sé por qué Lo hice en su día Con el self switch Imagino que por Copiando de Zenith Pero sí Que sea un switch Y punto En vez del self switch De este evento Que según el mapa Cambiará Es que no sé Si es porque Al cambiar de mapa Hay algún problema O algo Realmente sería lo ideal Lo que me propones Ya os habría de cambiar Realmente es lo ideal Tío, porque me vale A todo el mundo hoy Me hago la mar No, vale Pero bueno Mulanco ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a todos A la creación de Fangames Ay, hello, hello Hoy estamos aquí Cerrando la noche El señor de la noche Venimos de la Mulan Crew La Mulan Crew Joder, yo no tengo nombre Para mis seguidores, chicos Soy un triste Muchas, muchas gracias Te voy a hacer el shoutout Que creo que no tengo moderadores Mis moderadores, tío Como si no es usted O sea Yo no tengo moderadores, tío Yo no sé para qué hago A cinco o a cinco moderadores Y nunca están La única que está es Mar Y Mara se duerme En mis directos O sea, la única moderadora Que suele estar en mis directos Se queda dormida Pero bueno Ay, ¿qué estáis haciendo, tío? Estamos aquí haciendo Pokémon Royale El remedio Espada y escudo En versión pixel art Tu guapo, chaval Ay, te lo acabo de regalar Flyers Te pega, ¿no? Los flyers Es que flyers Me suenan a los tipos flyers Que te dan para la discoteca ¿Sabes? No sé Pero bueno Qué grande es, tía ¿No creen? Qué grande, tía Con el luminous de un platino Ojo Hostia, ese es el Esa es como la versión difícil Del platino, ¿verdad? Nunca Es una cosa que me gustaría hacer Nunca he jugado Ningún hack jodido De Pokémon Pero en algún momento Lo haré Bien visto Hay que trabajarlo Sí, sí Por eso lo tengo ahí en proceso Pero bueno Mira, ¿queréis ver Galar? En pixel art ¿Queréis ver la ruta 3? El doble de grande Que la original Con más entrenadores Y más gracia Es hack de diamante brillante Ah, es del diamante brillante Pensaba que era el diamante Bueno, del prototipatino O sea, es de Switch Los aéreos No me gusta No tiene mucho gancho ese nombre Pero bueno Estoy aquí Y es que Ya lo voy a enseñar Si tengo un mapa con viento Y cuando haces un cambio de mapa De uno a otro Se quedaba el viento Y estaba arreglando ese bug Y creo que lo he arreglado Pipi Los rouletes los representa mejor Los rouletes Es que realmente Los deciduáis Es que realmente ¿Sabes qué pasa con los rouletes? Que Carlengues Tiene ya el roulet Como de mascota del canal Entonces yo no puedo usar los rouletes Tienen que ser los deciduáis O algo así Pero bueno Básicamente chicos Mira que guapo Espada de escudo En pixel art Y los salvajes salen por ahí Se supone Ahí está Mira los salvajes Como salen Pues básicamente El viento este Que se mueve por la pantalla Es lo que estaba arreglando Que se quedaba pillado Y ya no debería quedarse Nunca pillado Pero nunca Nunca, nunca Teniendo fantasía Qué ganas de jugarlo A ver qué tal Me gustaría para Venano Sacar la primera beta A ver qué tal Si ponéis en el chat Es que me hace un fanjuegos Tenéis el twitter Que es donde voy poniendo Novedades y demás O sea que Y luego en directo Pues trabajamos en el juego Vamos haciendo Carreación Ah y tenemos seguidores De Keklon Adictos de Keklon Cliqueadictos Oradores de la fisura One hit kill players Somos los Skyler White Ahí entendí la referencia Jesse Bueno miren a Lionel Oh Dios mío La pose de Lionel La buena música del juego Tío A ver que se escuche Es que He cambiado también La pantalla Ya la pantalla Se ve más grande Entonces me toca Hacer algunos arelos Que es con lo que estamos hoy Ojito Rabocop Rabocop No Robocop Rabocop Qué grande este tío Ahora por el juego Mira, mira Oh Dios mío Qué guapo Básicamente estoy Rehaciendo Espada y escudo En estilo pixel art Y cambiando cositas De la historia Intentando mejorar La historia Intentando mejorar Las rutas Que sean más interesantes Que sea más No de lo que hable O sea que Ojo PJ Vivo hermano De Robocop Sí, sí Mira, mira Encima Lionel se ríe Y el público grita Oh Dios mío Lionel Fírmame las tetas Y el polo ahí Wow Hey Hey La risa El polo se queda Allá abajo Tío Tengo que hacer Que desaparezca Ay El viento se queda Porque hace el TP Vale Es que estoy Redando cositas Entonces voy jugando Y arreglando Vale Polo se queda abajo Cuando estamos en Pueblo Mira qué bonito Tío O sea Con el laboratorio De la profesora Esto es una locura Este edificio Cómo se ve O sea Tengo algunos gráficos De edificio Que son una barbaridad Pero bueno Vale Con este evento Cuando polo va para abajo Cuando tira para abajo Debería desaparecer el polo De hecho Debería caminar más veces Aquí Es una cosa Voy a meterle más para abajo Sin parar Que ignore Si no puede hacerlo Y al final del todo Que me haga un cambiar Opacidad Y que se vuelve invisible El polo Y así desaparece Y da la impresión De que ya no está Y luego Cuando hace esto El TP Y va al otro sitio Se pone de golpe La El viento Entonces Lo que voy a hacer es En este mapa Me pone el viento Al llegar aquí Y se activa esta casilla Este es Autorum Vale Se pone aquí el viento Entonces Voy a hacer que adentro En este mapa No haya viento Que esto empiece Apagado el viento Joder Si estuviese usando Un interruptor general Me vendría mejor Para esta parte Vale entonces Este de aquí Lo quito Este evento Lo quito Este es el evento Número 1 Y en cuanto se ve La imagen Que aquí ya viene en sí Hago que el viento Se vea Que la Se apague Y así se ve el evento Vale Entonces empieza Toda la lógica Todo pim pam pum pum Todo muy bien Todo muy bien No se que Las animaciones Y aquí antes de apagarse Uno a true Claro es que me falta El detallito de Tengo que hacer esto Vamos a un poquito Tengo que Nah esto es muy complicado chicos Esto es muy técnico Nah esto es una chorrada Ahora lo vemos en acción Y os enseño la parte De los starters Que está muy guapa Cuando te deja elegir starters Estoy sin música Porque es que no paro De cambiar la del juego Al otro lado Pero es que Mola escuchar el juego Cuando lo pongo Pero si O pongo musiquilla Vale Aquí quiero hacer que Cuando se ponen La pantalla en negro Uno a true Y tiene que desaparecer La imagen Vale Y luego ya vuelven Sí Vale Hay un fade Luego Es que con todos los fades Y estas mierdas Es que es un coñazo Lo del viento O sea No metéis viento Chicos No metéis viento En vuestros juegos Porque es una puta mierda Es una puta mierda Chicos No metéis viento Hácedme caso Es una trampa Es una trampa Tío Mira Aquí hay un fade También El viento aquí Debería desaparecer Voy a meter aquí El elish picture Y aquí también Con este Que esto no lo he mirado Elish picture Y Esto de aquí Esto a true A ver Ahora lo veis Vale No pongo pase Voy muy rápido Con esto Lo pongo a true Aquí este está en false Vale Y este igual Este me pone interruptor Aquí A true Vale Y aquí en false Piri Pim Pim False Vale Y con esto ya voy a estar Hasta la parte De los heads Negros Y seguimos Es que cada vez que se pone La pantalla en negro Tengo que quitar el viento Porque como se queda Se pone la pantalla en negro Y se sigue viendo el viento Y queda muy raro Entonces lo estoy corrigiendo Para O sea estoy yendo ya al detalle O sea estoy yendo ya Al puntillismo extremo Del jueguecito Pero bueno Si le ponen su pacidad Igual se vería la sombra ¿No? Buen punto Buen punto Pues lo vemos ahora Si la sombra se queda Lo Me cago al evento Directamente Pero buen punto El tema de la sombra Vamos a ver Como se queda Oh dios mio A ver El turbo al tope Ah es que El turbo no va Todo lo rápido que querría Porque estoy Con el OBS Y está el PC Un poquito Sufriendo Pero no se me está Calentando Como se me calentaba Antes tío Que gusto Sabía que limpiarlo bien Es que tiene unas Pelotas de pelusa En los ventiladores Tío De pelo del gato Acumulado Que madre mía Wow Yeah Vale Ojito al pole A ver si el pole Se queda bajo la sombra Vale Ahí se pira Se va de pantalla Y ojo al bajar A ver si se ve la sombra No se ha visto Me sirve Y ahí se ve el viento Pero si lo he quitado Si lo he quitado Antes de que salga ¿Por qué se ve el viento? Puede ser porque por defecto El evento ya está activado Vale Ya sé por qué es El evento por defecto Bien activado Vale Vale Este evento Por defecto se ve O sea que en cuanto Entres al mapa Tengo que activarlo Para luego desactivarlo Vale 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 A true Es esto Que de cositas Que de cositas Hay aquí Al detallito Es que no me gusta Que se vea la pantalla En negro con el viento No me gusta Ya está Chicos La vida Ya está Tío No pasa nada Vale Y os enseño Ahora sí que sí La escena De elección de Starter ¿Qué me han escrito En el patio? Será algo de spam Seguramente La gente me menciona Ahí por los canales Como si fuera A ver Vale Pi, 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 pi Bueno Vamos a hacer todo esto ¿No se ha visto La sombra del pol? ¿Verdad? O sea Yo no la he visto Dios Joder Que es que lo veo Me flipa Todo el público Sonando como si fuera Aquí 200 personas ¿Sabes? Qué fácil Sería con interruptor No vaya Estoy por cambiarlo En un momento En vez de hacer Un self-switch Pero sí Toda la razón Toda la razón Es que no sé Por qué Viste con self-switch En su día En vez de usar Un interruptor Como si fuese A ser una cosa local De un único mapa Pero no sé Veis Y ahora ya no se ve Hasta que no se pone La pantea color Vale Ja, ja Ja, ja La risa esa Del Leonel De Ja, ja Vale Dios Los nuevos compañeros Grookey Scorbani Zopel Eh, que se piran Aquí no sé Si voy a moverlo Una casilla Menos a la izquierda La cámara Porque se ve mucho La calle Voy a moverlo Uno menos a la izquierda Yo creo No hace falta Moverlo tanto Vale, perfecto Voy a hacer eso Voy a hacerlo Voy a hacer que la cámara Se mueva uno menos a la izquierda A ver, puede haber guardado Vale, igual Sala Cámara Eh Vale Sobre el salta Y aquí se ponen a jugar Los Pokémon Se ponen aquí a jugar Y aquí hago El Left A la izquierda Tres Que sean solo dos A la izquierda Y cuando vuelva a la derecha En vez de tres Ahora son solo dos Creo que es mejor Porque se ve como mucho La calle Y como he hecho más amplio Los bordes de la pantalla Cuando te llores Está bien Me queda que te he de dormir Eso es Sí, 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 sí Muy bien, pingú Me he quedado muy bien ¿Te has estudiado la elección? ¿Has tomado nota De lo que he dicho? Ay, como vamos Se me ha quedado mucho hoy Ay, yo he hecho cositas La verdad Con el tema del cambio De tamaño de pantalla He avanzado bastante La intro es la que más mierda Sobre todo la intro Es donde más mierda tenía yo De cosas de cambio De tamaño Y lo tengo ya Casi todo apañado O sea que Que guachi Aquí lo que he hecho Es que aquí no te deje ¿Ves? No puedes irte de aquí Y eso es para que no Le hables de lado Y no se buguee la escena He corregido todos los errores Que apunté Del dietro de licuabros Ojito que voy Vale, chicos Aquí no elegimos No puedo irme De dos metros cuadrados Vamos, tío Elíjate Porque vamos a joder Tío, elige ¿Cuál elijo, chicos? ¿Cuál os gusta más? Ay, se terminan ya Todas las escenas De la capital Y cambiados De algo de NPCs Que tienen que cambiar De los eventos De la historia Que guay, tío Guay, eso me parece Las cosas más coñazo, tío El típico evento O sea, el momento En el que en tu juego Ha ocurrido una cosa Tan heavy En toda la región Que tienes que cambiar Muchos NPCs Para que digan Cosas con sentido Es como Guay Ay, el mono Macaco Oye, no sé Si es solo cosa mía Pero yo impido Que el jugador Puede activar El turbo De las escenas ¿Qué opinas De en general Sobre dónde Sobre dónde Yo cuándo Sobre dónde Yo cuándo Se debería de usar Me he liado Me he liado Con esa frase Sobre dónde Yo cuándo Sobre dónde Y cuándo Ah, vale Eh Sinceramente Que A ver Yo lo que creo Que está guay Blataka Es lo siguiente Yo O sea, yo no bloquearía El turbo Para que el jugador No lo pueda usar Pero sí que lo que haría Es que Si empieza una escena Y el turbo Estaba puesto Que automáticamente Se quite Eso sí lo veo bien Pero que el jugador Tenga la posibilidad De volver a ponerlo Porque si el jugador Quiere poner el turbo Tampoco se lo puedes impedir O sea, no se puedes obligar Al jugador A hacer lo que tú quieras Exactamente Porque si Haces mucho Como lo obligas Haces muchas cosas Que no quieres hacer Te deja el juego Entonces Lo que está guay Es que si empieza una escena Desactives el turbo Pero no bloquearlo Sino que lo desactives Para que el jugador Se dé cuenta Ey Pues si iba con turbo Muy acelerado Que no sé si está ante la escena Que a lo mejor Al jugador Iba con turbo Pero le interesa A ver la escena Pero que el jugador Tenga la posibilidad De volver a activar el turbo Si quiere En plan de decir Bueno, se ha desactivado Para la escena Pero Eh, fuera Así que mira Yo de total libertad Al jugador Pero me parece respetable Lo que haces Yo lo digo Yo creo que lo ideal Es lo que acabo de decir No bloquearlo Porque no tiene sentido Que haya una escena Y no dejes poner turbo Si en el resto del juego Hay Deja al jugador Que ponga turbo Si no le apetece Ver la escena Si el tío quiere jugar Déjale que juegue Como que le dé la gana Tío Si tu historia es buena Ya le interesará verla No lo obligues Pero si quedó bien eso Que el turbo No que se bloquee Pero si quiere Se desactive Justo cuando empieza la escena Dando la opción De que el jugador Lo vuelva a poner Yo eso lo veo mejor La verdad Ay Igual mañana Si me ha quedado Este pio tais Porque tengo que hacer Una ruta con granja Te dejo a esto Si quieres, eh Yo te lo que pego Te lo dejo Yo desactivo Y bloqueo el turbo Pero me parece Espetable tu punto Pues no lo que es ¿Para qué lo vas a bloquear? Para que el jugador Ve la escena Sí o sí Que yo quiero Y si no le apetece Y si solo quieres jugar Y ir un poco más a granos Es que no puedes obligar Al jugador A jugar Como, o sea Tienes que tener libertad Al jugador Es como el típico botón De los kingdom hearts O de saltarte En una escena O algo así ¿Sabes? Es como, bueno Tengo un labio Super reseco, tío Mode de rookie Me gustaría ampliar El límite, tío Tengo que cambiarlo Yo quitaría directamente Tuve las escenas Sobre todo Escenas importantes Pero es que no hace falta O sea Haced que el turbo Se apague Pero que si el jugador Lo quiere poner Que lo ponga Ya está Bueno, ya vamos A la parte graciosa Los combates, tío Coño Hostia ¿Han salido de la nada Las madres O soy yo? Hostia ¿Han salido de la nada? ¿Han salido del...? Han salido un poco De la nada, tío Molaría que la puerta Se abra y salgan, tío Pero no sé Como de porro es eso Porque, claro Han venido de la derecha Pero ahora está viendo La puerta Aquí lo ideal Es que la puerta Se abra Vaya porro Chaval Vaya porro Venga, va Vamos a hacerlo Cuando eliges Un starter Bueno, es que encima Cada starter Tiene el evento Pues separado Cuando eliges El starter Este sería mejor El 8 afuera Pero bueno ¿Ves? Se coloca Las dos madres En su sitio Se coloca Eh, no Paul Lionel Eh No Era alguno de estos Creo que era el del propio starter Eh Dejadme que lo mire Ah, instalante Quindonharos Me están ofreciendo Todos los recuperatorios Aún hablando fuerte Probablemente aproveche Pues mira Yo el único que no me he jugado Es el de 3DS Que lo tengo comprado Pues no me lo he terminado Y el 3, tío El 3 no lo tengo Porque no tengo play 4 Sé que ahora está en PC Pero no sé si jugaba en PC Me he visto el gameplay entero Pero es el único Kingdom Hearts Que no me he jugado Me voy a jugarlo en directo, tío La verdad No tengo que no Pero bueno Eh Aquí está lo de las madres Mira Se pone una aquí Ah, es que se ve hasta aquí Y se pone en este tile Y esta variable es la que hace que se ve a las madres La 33 En 5 Y en 5 El jugador va a disfrutar más el juego Si le dejas usar el turbo cuando quiera Que si le bloqueas el turbo Porque si quiere saltar la escena Se la saltará con o sin turbo Y encima si no hay turbo Le presentará para los próximos diálogos Básicamente Es que A lo mejor dices No, no meto turbo Que juegue como quiera Se pone a spamear la A Mirando de otro lado Hay que A veces como creadores Chicos Hay que bajar un poco el ego Y decir Yo voy a dar opción de meter turbo Si quiero que el jugador Disfrute el juego Voy a currarme una buena historia Que al jugador no le den ganas de saltársela Si te curras una historia de verdad chula Que al jugador le intrigue Y la quiera saber No se la va a saltar No se la va a saltar Ah, no hay eventos de puerta Vale, voy a hacer algo que quiero Un apaño Curraos un juego guapo Que a la gente no le apetezca saltarse Coño Tenéis un punto Claro Ojo Me ha adelantado el deciduai Me ha adelantado Qué bonito el deciduai Míralo Dios Eso da igual Incluso la mejor historia es saltada por paletos Pues ya está A lo mejor hay gente que simplemente quiere jugar Pues déjale que juegue Que haga lo que le salga del pito Ya está Eh, vale La puerta tiene Este Movimiento Diez event Jómedor Vale O sea, esto yo lo copiaría aquí en medio Vamos a plantar el evento Esto es Aquí Vale Comentario Vamos a por aquí Aquí aparecen las madres Madres Vale Hay que hacer las madres Entonces Esta variable Me activa las dos madres de golpe Y es la 5 Y luego pasa a la 6 Y Va en toda la lógica de combate Entonces Voy a tener que crear Voy a tener que hacer una variable auxiliar Para que salga una madre primero Y luego la otra de la puerta O sea, yo aquí Metería El evento este de la puerta El home door este El home door Hago el home door este Le pongo que espere A que termine el home door de abrirse Wait for move completion Ay Me salía que ya sabía terminar el directo No Hostia Es que antes se me ha cortado el directo Hace casi una hora Se me ha ido Hostia, son casi las dos, tío Se me ha cortado el directo Y bueno He reabierto Eh Pa, 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 pa Vale Esperamos Y aquí aparecen las madres En vez de usar la 33 en 5 Que hacen que la otra se aparezca Primero sale esta 5A 5, 5 Vale A la madre de Paul Le voy a tener una condición extra Que también tenga que haber un switch Ya está Eh Mira la 101 Ahí está Madre Paul Elección Starter Ya está 101 Entonces Paga, deja la madre Tiene que activarse Está el comentario Aquí La tuya aparece En vez de aparecer En esta posición Cada vez aquí a 1, 2 Madre de Paul no La tuya Entonces Move down Move left Y la madre de Paul Igual Move down Move left Y Vale Move from completion Escena starter Aparece tu madre Ay Ay Mierda 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 Mamá escena La 110 Creo que este es mamá escena Si, mamá escena Bueno, sin querer Ay, no creo que me pase lo que le pasó al Hero Que ojo, es muy buen fangame Si, el Hero está bastante bien Fue muy reticente con el Turbo Igualmente os digo una cosa Eh Al Hero Se le echó mucho encima En cara Que no tuviera Turbo El Turbo es una zona para rejugar un juego En un juego normal Salvo que tengas que farmear Y te dé pereza Los juegos no suelen tener Turbo Un juego normal Si, los juegos antiguos Cuando los traes en consolas actuales Te dejan a volumen Meterle Turbo Con el Final Fantasy este Que trajeron hace mucho Porque Son juegos antiguos Tan pesados Y mira Pero no hace falta meter Turbo A un juego Si el RPG lo usas O sea, si el ritmo es bueno Si el jugador ha hecho bien el ritmo El creador, vaya No había problema Vale Eh Hmm La cosa es que estamos explicando juegos antiguos En épocas actuales Pero no es tan antiguo un juego de Pokémon No sé Y depende de cómo hagas el ritmo Es que Que es juego antiguo O sea Es que depende de cómo lo hagas O sea, depende Tú como creador Puedes gestionar el ritmo De lo que ocurra O sea, depende Todo de ti A ver Aquí aparece la primera madre Que es la tuya Primero debes hacer el TP de la madre Y luego que aparezca La madre va a aparecer Aquí Aparece ahí Y va a hacer el movimiento Vale El movimiento Da un este Me gustaría que lo hiciera Aparte O sea, la mamá aparece aquí Mamá escena Aparece Y entonces da un pasito abajo Hace un move down Que es el que le he quitado aquí Se mueve uno para abajo Y cuando ya lo ha hecho la madre Wave form of completion Aparece la de Paul Que se mueve en la casilla A esta puerta Ok Activamos ahora el switch Para que se le vea Que hemos puesto en escondición El switch de la madre de Paul Ahí está Y hace las dos Todo el movimiento Además la de Paul Se queda arriba Vale La madre necesita hacer un movimiento Más hacia abajo Entonces La madre tendría que andar Uno más para abajo Sí, 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 sí En su ruta Le pongo uno más Mamá escena Aquí un move down Y pongo el sonido De chas, chas, chas Este de la puerta ¿Dónde está el sonido? ¿Dónde está? Este totalmente Me estoy dando dormida O sea, dormido Buenas noches, gente Cry, nunca sé si O sea Tú no me dijiste Pero no sé si edite Chico o chico O sea No sé en qué género hablar Tío, la verdad Porque una vez empiezo Que eres tío Otra vez es tía No sé Me he hecho la pichulio Cry Y a veces me hablas de tía masculino Tal vez de femenino No sé A lo mejor es que eres De los que van cambiando No sé Pero A lo mejor Pero es mío Yo te juro que contigo Me pierdo un montón Me tienes que decir Cry Para yo no liarme Como te digo En género Cry Pero qué eres No binario O qué eres Es que no lo sé O sea, ya te digo O sea, es que A lo mejor No sé si es que Fructúas de estos Que fluctúan de uno a otro O qué Pero Te lo pregunto en serio O sea, para llamarte como Toque Chica Vale Chica Claro Es que a veces Es que a mí me sonaba Que eras chica Pero luego tal vez en masculino Y No sé Ay, es así como la peña Dice que el tema gráfico Es lo primero que le Y es importante Creo que lo es Para juegos Yo creo que lo es Para juegos completos Para primeras betas Creo que he mostrado en general Me hace confiar más En que tenga futuro ¿Cómo, cómo? Crayón, que dice Digo dormido Porque vas a dormir Entiendo Ay, aún así Hay gente que diría Que si pudieras Usaría Turbo En Escalate Pórpora A ver Si Sobre todo si te lo juegas Pero depende Lo que hagas Ay, no entiendo Pingu Dices La peña dice Que el tema gráfico Es lo primero que te entra Y es importante Yo creo que lo es Para juegos completos El tema gráfico Para primeras betas Me hace confiar más En que tenga futuro Y me salta el anuncio Y yo paso, tío Gente, regalarle una sub Al Pingu Coño, que te da anuncio Joder Se le ha ido la sub Al Pingu Pingu No sé si tenía antes Ay, es número Pingu 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 Vale, el movimiento Este de la madre Debería funcionar Vale La variable Es 3 Variable en 2 Tengo que ponerla Para reiniciar la escena Va a pasar Y si Usaría Turbo En Escalate Pórpora Pero se petaría tanto Que se petaría el juego Puede ser La verdad Es una posibilidad Chuchuchun Compi Enróllate, tío No sé ni si está No, deja el compi Anda Deja el compi Que bastante ha invertido El pobre Se ha dejado una pasta, tío Compi me ha financiado Alguna cosa El royal, eh Compi Me ha financiado Cositas Venga, sí Vamos a fijarnos Si los eventos De las madres Oiga, la puerta Se va a quedar abierta Creo No he cerrado La puerta, chicos Se me olvidó Cerrar la puerta Al salir Ojo Vale Aún no Creo es ahora Hostia, la madre La doblada, ¿no? ¿O soy yo? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué mi madre Iba doblada? ¿Por qué mi madre Iba doblada? A ver, mamá Empieza mirando Para abajo Anda Que vas doblada Ha salido de la casa Girada Creo que es Por el gráfico inicial Que antes de dar un paso Pues empieza así Vale La madre de Paul No avanza, tío Aparece aquí Y se queda Pero mi madre anda Hasta cuenca, tío Mi madre se mete Hasta, yo que sé Hostia, mamá Tía, tranquila A ver Mira todos los left Que le he metido O sea, es Uno, dos O sea, es La madre baja uno Baja dos Uno, dos Uno Y dos Vale Y luego es Uno, dos, tres, cuatro Con cuatro para la izquierda Debería ser suficiente Porque la madre Tiene quinientos millones De left Son cuatro Dos, tres, cuatro Estos tres me sobran Yo creo, eh Me encanta que esto Ya estaba funcionando Y ahora por hacer este cambio Me toca aquí liarla más Ah, si mañana o el sábado Haces Ascent Suelto unos 20 Que a la apuesta Mañana Mañana tenemos el Ascent Voy a intentar empezar prontito Para que nos funda Y mañana Y octavo gimnasio O sea, se viene Va, cago un voz Hago una peli De Karo Groot Y es que hay una moneda Le meto 20k Me apetece apostar ¿Queréis apostar algo, tío? ¿Queréis hacer alguna apuesta De Karo Cruz Contra moneda? Hostia Pingu contra Ka O sea ¿Queréis apostar 20k Cada uno? En este momento Venga, va Le voy a hacer una apuesta Karo Cruz La apuesta más sencilla Karo Cruz Os doy para votar Dos minutos Venga Ala En este momento Yo qué sé El Pingu se ha motivado Venga, tío Karo Cruz Ya está Voten Ahora tiro moneda Con la página esta de Google 1, 2, 3, 4 La cosa con esto de más A ver 20 puntitos 10 20.000 a cara Bueno, yo voy cara Pero bueno, la ludopatía Íñigo, apuesta Venga Karo Cruz 20.000 a cara, tío 20.000 a cruz Qué burrada, chaval ¿Dónde está que caiga de canto? No, no puede ser Ahora tiro con la página de Google 10.000 a cara Bueno, tíos Habéis motivado un mazo, eh Dios Cruz Hijos de puta No habéis votado nunca tanto Con una apuesta mía, eh Ala, 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 ala Os estáis viniendo un mazo arriba, eh Los puntos, chaval 30.000 a 50.000 Los de Cruz han apostado más, eh Los caras Eh, cuidado Acepto el desafío Bueno, 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 bueno Cuidado, eh Cuidado que se viene Team Cruz Gente, todos Karo Cruz Voten, votad lo que sea Os vais a llamar mazo de puntos Votad lo que sea Ay, se gana la ludopatía, chicos 41.000 versus 50.000 Qué burrada, tío 5 contra 4 Chicos, no puede ser que haya más personas Votando cara que Cruz Y haya menos puntos O sea Dios Qué burrada, eh Sabéis mucho más 90K en juegos Guau Tío, no habéis votado tanto nunca En una apuesta mía de lo que, eh O sea En apuestas de lo que habéis votado A lo mejor 20.000 30.000 como mucho Pero 40.000, 50 Lo estoy en mi vida Ya habéis teniendo dineros, eh Ya habéis teniendo Ay Buena gente Se viene la apuesta, eh Ojo que se acaba Se acaba el tiempo, eh Se acaba Últimos minutos para votar Últimos minutos Ya sabes cómo hacer las apuestas Joder Además puro azar O sea, esto no depende de mí De lo que yo haga Esto es Buah Ay Pues se acaba, chicos Se acaba Era una apuesta entre Pingu y yo ¿En qué momento? Joder Pues 6 contra 4 Vale, gente Se viene Creo que en cuanto pongo lo de Karagruz Se lanza la moneda No lo sé Si se lanza de primeras Lo que salga, chicos Karagruz Ojo, eh Chicos, se viene Se viene El ganador del Karagruz Preparando la moneda Lanzando El ganador es Ha ganado Kara Ganó Kara ¿Quién era Kara, chicos? ¿Quién era Kara? ¿Quién era el 1? ¿Quién era los 1? Los 1 celebran, chicos Ganó Kara Ahí está Vamos Let's go Vamos Ha ganado Kara, chicos Ahí está Vamos Mierda Ahí está Lo puntito, chicos Ganó Kara GG Venga, gente ¿Cuántos puntos habéis ganado? Por la puta Kara Por cierto, para quien tenga alguna duda O sea, si haces F5 Se tira otra vez, eh Y puede ser Karagruz O sea, puede ser cualquier cosa Es que me sonaba que en cuanto buscas ¿Ves? Primando la moneda ¿Qué sale? Kara Tira otra vez Esta no cuenta Esto es para que lo vea vosotros, eh Ahora sale siempre Kara Canjea, rey, perdón, es sano Que no hacéis puntos Oye, solo sale Kara Oye, 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 oye Oye, oye Oye Cruz, menos mal Amañate a la moneda Aposté 10 y gané 12 Pues mira, 2K Ahí por la cara Literal, por la puta cara Se ganó Podría decirse que habéis ganado Por la puta cara Sí ¿Dónde está el sonido de Exit, tío? A ver Aquí Y aquí Vale ¿Qué ha pasado? Se ha movido esto rarrete Uno, dos, tres Cuatro left La madre de Paul Tenían siete En vez de Qué raro Salen las dos La madre de Paul Lo malo es que no se movía, tío No sé por qué no se ha movido Como si tuviese algún evento en medio Tengo algo Está puesto o no Vamos a probar A ver si va a funcionar Tongo dice Yinta Bueno, 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 bueno Tongo de qué Chicos, ¿hacemos otra? ¿Queréis otra? ¿Queréis que juguemos otra vez Caracruz? Es que hay como eso Confiar Si literalmente la apuesta Ha sido puro azar ¿Qué haces por los 30K? A ver A ver Ahí está el sonido Me estoy testando Mejor quitar el sonido Que vuelvo loco A ver si las madres Salen bien de la casa Y funciona todo guay Ay, es por la mezcla Un querido a Pingu Eh... Ah, bueno Yo qué sé Pi, 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 pi Vale Ahora el otro se pone triste El conejito Vale Ahora, cuidado con las madres, eh Ojo Sale una Y sale la otra Vale, la madre de Paul Creo que no aparece La posición correcta Ja A ver Y el Paul Anda mucho por la derecha Mmm Voy a borrarle uno Y la madre de Paul Es que creo que no le ha puesto La posición correcta, eh Madre de Paul Sí sale ahí Vale Mamá move down Y la pongo en la casilla Que se corresponde Y porque la madre de Paul Como que aparece ya Donde está la otra No entiendo Ah, el Pingu Ya tiene casi palbí ¿Cuántos tiene? Ya he tenido 50 Que otras veces Pero no duro más de una semana Sin canjear mi corazón entera Es la tentación, chicos Hay que Dejeos la tentación Yo os lo pongo ahí Para que entrenéis La tentación No mal que siendo un don nadie Como soy yo En una contestación De un comentario En Instagram Tenga ya 50 likes Yo que sé Pero que has comentado Alguna foto con muchos A ver En un comentario Que has puesto En un comentario de una foto De alguien con muchos seguidores Pues los muchos seguidores Le verán, no sé Es que depende un poco El contexto Si comentas a alguien Con muchos seguidores Pues te habrá visto mucha gente Pero por esa persona No por ti A ver La madre de Paul No se mueve bien O sea, esta aparece Weight Me voy a tener un mini weight Es que desde los weight Te salvan la vida Te lo juro Porque la madre además Hace un move down Wait for move completion Y la madre de Paul Thru on Move down Y luego los left ¿Por qué se para Si tiene un Thru on? Y hay un wait for move completion ¿Por qué coño se para? De hecho el Thru on Se lo voy a meter a la madre Aquí O sea, control X Y lo pongo en este Qué raro, tío No entiendo por qué No doy un Y la puerta se queda abierta Y todo, no sé Es que está el Thru on De ahí atravesarlo todo Y darle igual Odio estas cosas raras Que pasan, tío Te lo juro Ay, si es una aplicación De fútbol Diciendo un hater Gracias por darle razón En el vídeo Ya, pero cuánta gente Ha visto ese vídeo Es que a ver Es que depende del O sea, ahí depende De la afluencia Que haya tenido la publicación ¿Sabes? Les hará gustado lo que dices Y toda la gente Que está de acuerdo contigo Pues tal Ay, es buena Solo es el típico viewer De vídeos resubidos En modo podcast Pero ya era hora De pasarme por el chat Y ya te me apoyo Aunque es poco Para que este proyecto Del real se haga para adelante Saludos, tío Ojito, Álvaro Pues muchas gracias, tío Bienvenidísimo Y si que es verdad, tío Que yo los directos Siempre los resubo a YouTube Y me sorprende La gente que me ve por ahí O sea, los vídeos A lo mejor tienen 10, 20 visitas Que dices tú Joder, 20 visitas Tampoco es mucho Pero 20 tíos O sea, 20 personas Que me vean por YouTube Me parece increíble, tío Porque al final Yo los resubo a YouTube Para que no se pierdan los Pues algún día Alguien no ha podido pasar Saberlo o lo que sea Pero Pero bienvenido, Álvaro Y lo he dicho Yo encantado que os paséis Y que me comentéis Cualquier cosilla que Que los pases por la cabeza Vale Tío, llega un punto Con esto de internet Que llegas a tanta gente Que ni conoces Que es que es increíble, tío Gente dice Guau, tío Te sigo hace tiempo No sé si quieres Como Joder Gente que ni conozco O sea Ahora mismo en el mundo Es que Es que Está similar Y eso que yo soy Súper pequeño Imagínate gente O sea Hay gente en el mundo Que yo ni conozco De su existencia Que le gusta ver mis vídeos O lo que sea O las cosas que hago No sé La madre se para La guarra, tío Eres una guarra Nada Tengo que hacer que la madre Salga andando primero, tío Y coja distancia Antes de la otra Ya está Tío Muévete más Por favor Me hace una cosa, tío Estos dos Los pongo en la madre Yo creo que con esto Lo voy a arreglar Dejamos que se mueva Un poquito más Y ya está No sé Pero ya tengo O sea No sé cómo lo veis A lo mejor Pero si es que estoy loco Puede ser Pero tío Es que si lo piensas Me parece flipante O sea No sé Ah, es cuando no puedo verlo En directo Lo veo por YouTube Pues mira, me alegro O sea que está guay Porque sé que En el propio Twitch Tú puedes Ver un directo anterior Pero es más cómodo En YouTube, ¿verdad? Y aparte Se queda para siempre O sea, no hace falta grabar ese mismo día Y No sé Me parece más cómodo Por YouTube, la verdad Ver un directo resubido 5.000 personas Pero de comentarios Hay más de 3.000 Ah, la publicación O sea, grave Pues ya está Ahí está Tiene truco Que sí He cogido ya 50 gruquis A lo mejor Alguno me ha salido Shiny y todo, tío A lo mejor Alguno estará Shiny Hostia, tío Molaría que si alguno Es Shiny Lo veas aquí fuera No sería complicado de meter Que si uno de los 3 starters Se asign Y lo veas aquí fuera, tío En el overworld No es difícil, ¿eh? ¿Por qué se para La madre de Paul? ¿Por qué se para? ¿Por qué te paras? Tía ¿Por qué se para? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se para? ¿Por qué se para la madre de Paul Allá en medio, tío? No entiendo Ay, la puerta se queda abierta ¿Por qué se para? A ver Cerran la puerta ¿Qué es esto? Yo de verdad que no No entiendo nada, chicos No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada La madre de Paul Está vaga, tío No quiero andar ¿Quién está colisionado con algo? Si no hay nada, tío Pues si la madre del plota pasa Si el problema es que la madre del plota pasa No sé Es que metiéndole un thrug de estos Es que ya tiene el thrug metido ¿Qué coño le impulsa a no moverse? O sea, no entiendo Madre Paul escena A ver ¿Qué evento es este? El 111 Y este es el 111 ¿Ah? No sé No entiendo Si tiene el thrug Es que no lo entiendo Es que es el RPG Me hay quedando por culo, chicos Esto a veces se pone tonto Yo que sé Me toca hacer aquí malabares Para que funcione A ver Y la puerta se queda abierta, tío En cuanto la madre de Paul sale Debería cerrarla Para que ya se quede cerrada O sea, aquí la madre empieza a caminar Esperamos a que termine de caminar La madre de Paul aparece en escena En esta posición Estamos en este mapa ¿Vale? Aparece la puerta Mirando hacia abajo Suena el sonido de Door Enter Y hacemos visible a la madre Con el 101 Y a partir de aquí La madre de Paul se mueve Y tu madre se mueve Pero no sé qué coño pasa Voy a poner Voy a cambiar el orden Por si acaso Pero Es que este movimiento Move Down y Move Left Solo hace el Move Down Y se para Y se la pela No sé Es que no sé Cómo lo hace Y la puerta Debería cerrarse aquí En cuanto aparece la madre No sé Voy a hacer un Wave Form of Completion Y meto un Wave En medio Raro Antes de que la madre Se mueva Es que no lo sé Y que tu madre Se mueva antes O sea Que tu madre Siga moviéndose Y haga todo el movimiento De una Y en vez del Wave Form of Completion Es que es lo que se me ocurre Tío Se lo mueve En medio Que tu madre Siga moviéndose Y aquí le meto Yo que sé Cuánto freeze De espera Es que no sé Nada Realmente igual Ahí no sé Dejé Pokémon Con blanco y negro En el top Y al adulte Decidí volver a ganar Todo muy saza Así que montado En tu proyecto Pues mira Yo me alegro Tío La verdad es que Ojalá salga Güey la cosa A mí me gusta un montón Espada y escudo Y Y espero que salga bien Vale Realmente la animación De puerta Este es el que se puede modificar Voy a probar así Tío Pero ya no es que Se me acaban las ideas Tío Se me acaban las ideas Eso es Sky Nunca has pensado En hacer más Shorts de YouTube De tus bloques Que hay en los revistas Son todos muy pequeños Y casi en ningún momento Me da tiempo Tío Cry Es que no me da tiempo No me da la vida Ojalá Ojalá Y he visto que desde el propio Twitch Puedes hacer shorts Pero es que no me da la vida Es que no me da tiempo A todo Cry Ojalá hacer 50 shorts Tengo mazo de momentos guardados De los que quiero Me morder la lengua Tengo mazo de momentos guardados De los que quiero hacer shorts Y es que no me da tiempo No saco tiempo Tío O tía No saco tiempo Y me gustaría Y no tengo yo pasta Para pagar a un editor O sea No me da Por edítalos yo No me da tiempo O sea No me da la vida Y hacer shorts Hablando de cosas del Royal Yo que sé Si alguien me los hiciera Por amor al arte Pues mira Pero Quiero eso Lo que los haga A ver Si quieres Ya te digo Sé que Twitch Te dejo No son de hacerlo Pero En el de Twitch Es un trozo del tirón No te puedes hacer cortes Vale A ver Ahora la madre Una Y la otra Funciona Pero la puerta Suda pollas De cerrarse Ah Porque no puse el evento Que se cierre No sé que he hecho ahora Pero lo he arreglado Funciona ¿Hacer shorts de qué? De momentos De los loques Y momentos graciosos Que tengo un montón Si es que es lo guay O sea Lo que mola Y tengo suerte Es de que me salen momentos Muy graciosos En los loques Que dan para hacer shorts Y Y Y tiktoks y demás Y me encantaría potenciar eso Y subir más a tiktok Porque se trata mucho público Pero Es que no me da tiempo Hacer shorts Tío Tendría que hacerlos un poco Al día Hago un directo Y al momento Short rápido Y lo subo al día siguiente Pero Ah Yo te siento No te preocupes Que no hace falta O sea Yo que sé Nada Debería poner un poco las pilas Con eso La verdad Aunque sé hacer uno Al día así Medio rápido Tal Sin mucha edición Pero cogiendo los momentos clave Yo que sé Es que ¿Sabes qué pasa? Que yo soy muy Me gusta hacer las cosas bien Entonces cuando yo me pongo A hacer shorts Me tiro media hora editando Y que ahora arregla esto Ahora esto que quede bien Tal Y lo peor es que luego No es para tanto O sea Luego estamos que le meto Una edición tremenda Pero sí que me tiro bastante Buscando el punto Así que me gusta Estar no sé qué Y claro Esta es la puerta Jomedón Vale Entonces Desde que Madre de Paul Dice Chicos La cena está lista Todo esto Debería de los tres eventos Dice Después de lo del charizar Un frame Pausa de frames Y luego la de Madre de Paul Hablando Voy a pillar la pausa De 8 frames De 8 frames A 8 frames De charizar De lo de charizar A Madre de Paul Vale Lo mismo con todos los starters Esto tendría que ser un evento único Y no hacer esta mierda Pero bueno Desde lo de charizar Hasta Aquí Esto Borrar Pegar Y yo tengo igual Voy a probarlo Con los tres y el trate Por si acaso Se ha rellado o algo Pero Debería funcionar esto Vale Nada lo sabes Y en teoría Esto era raro ya El tema de que salgan de la puerta Porque claro Quedaba raro Al ver si ya más pantalla No se veían saliendo de la puerta ¿Veis? Esto es lo que supone Hacer la mierda De aumentar el tamaño de pantalla Todos estos cambios Tan absurdos Bueno Absurdos Pero necesarios Entonces Quita mucho tiempo Pero Te lo puedes tanca Medio rápido Si vas ágil Vale Entonces yo elijo Solvani Si No se que Además mola Porque Grookey es el más alejado Y se veía la puerta O sea que sirve para todos Vale Nadie elija Sobel Sobel Trixte Vale Sale una Y sale la otra Y la puerta Se cierra detrás Está muy guay tío Oh dios mio mamá Y la mañana siguiente Y no hay rayos de viento Cuando cambios de una escena a otra Perfecto Venga vamos con lo último Vamos a elegir al Sobel Y en teoría esta escena Ya estaría arrematada Buah que no lo voy a dejar ya por aquí Es un poco tarde Pero guachi Directito En fragmentos La verdad Tres fragmentos de directo Pero bueno Ha ido guay Si porque además mañana me levanto pronto ¿Ves? Directos como hoy Pues no puedo sacar shorts Pero con directo como el de hoy ¿De qué saco shorts? No he hecho nada Así que veas tú Guau que guapo tío ¿Sabes? Más allá de enseñar alguna mecánica O enseñar a los gurus rodando O algo así ¿Sabes? Pero bueno Pero en días de lo que es Odinazuma y tal Ahí salen muchos momentos graciosos Que yo que sé Ya digo O sea Siento que tengo bastante suerte De que me salgan momentos graciosos O sea No tan No sé O sea hay gente a la que la he vio en directo Que a lo mejor no es tan graciosa Fíjate No es por echarme flores Pero siento que suelen salirme momentos muy graciosos Que me hacen mucha gracia Así que Uy que bien queda Que la madre vaya por detrás Y los zapatos en medio Así que bueno Momento sentimental Tú quieras o no Eres alguien de admirar A mí me gusta ayudar a la gente No me importaría hacer alguno Solo recuerdo el día en que me mandaste Solicitud de amistad en Discord Y todo el día siguiente dijiste en directo Que tú mandaste solicitud de amistad Solo aquellos que nos sigas amigos Simplemente me gusta ayudar a las personas Si más es así Puedo sacar tiempo Para que tú presentarte en otras cosas Joder Como se nota que son las dos de la mañana Ya estoy sensible Qué bonito Nada Pero eso no es rayoso O sea El tema de De eso y tal Debo hacerlos yo Y ya está Y tengo unos cuantos ya hechos Y editados esperando a subirse Pero a veces se me olvida O paso O ahora por ejemplo En mi cabeza tengo que mañana Tengo que subir el nuevo tutorial De hacer juegos de Pokémon Aquí lo tengo casi editado Me falta editar algunas cosas Y joder No me da todo Tengo encima con la uni Y cosas O sea Acá tengo apenas las ocho y media Aquí es a las dos y media De la noche O sea A las dos y media De la madrugada En España Bueno Y aquí viene el momento combate Que esto es gracioso Porque Se ve todo Se ve ahí Se ve mucha calle Tío Con la nueva cámara Se ve hasta el jumper ahí Y el bate free volando Pero mola porque le da vida A la escena Sabes que es lo bueno Que al verse tanta pantalla Al mismo tiempo Tiene más vida Mira aquí por ejemplo La intro esta se ve rara Y el pole está muy En el centro Tendría que estar más a la derecha Me gustaría ver Si soy capaz de mover la cámara De ahí Te va a tener el system Todo un poco a la izquierda Porque ves Aquí aparecen estos márgenes Esto Si que es una cosa tocha Que tengo que estudiar Cómo hacerla Que si lo arreglo Ves La cámara Deja de venderme la escena Deja de Dejarme evidencia Porque la barra de vida Y la interfaz Está muy bien El botón de Zinfo Se puede bajar un poquito Que eso es una chorrada Pero es sobre todo El hecho de decir que Ves que está como todo Echado a la izquierda Mi Pokémon y el rival Me gustaría que estuviera Un poco más centrado Si puedo mover la cámara Tío Que creo que no es complicado Ya lo tengo hecho Bong Ahí está La experiencia Subo a nivel 6 Pistola agua Además fíjate Que fluido sube Se ven los tipos De los Pokémon Que se lo añadí yo Nunca han de victoria Todavía Que aún me queda Un Pokémon Mira Es como una escena Así en la nariz Están muy bien animados Tío Estos son de la base Esto yo no sé Si han hecho Hellfire O quién Mira que muy buen Tío Están muy bien hechos Tío Pistola agua Tonto ¿Cómo? Mira Sabe que le he hecho Un ataque eficaz Y por eso me hice Ese mensaje Utiliza poder pasado ¿Por qué? No tengo Por lo que sea El nivel 5 No tengo poder pasado Por mucho que lo spames Mirtif Aunque me lo digas 50 veces Como Creo que si usas Los ojos de la cara No el ojo del culo Si usas tus ojos Verás que no tengo Podepasado ¿Vale? Por lo que sea Pues no se puede Usar poder pasado Si no tienes poder pasado Es una cosa que sé Que es Difícil de entender Pero Si nos recibimos Tom Sky debemos dejar Todo bien hecho Y perfecto O no nos sentimos Satisfechos Joder Tanto Me pasa Toma A la Rájate la nariz Tío literalmente Es común Soy yo Rájate la nariz A dos por tres Soy yo literal Soy un conejito Ay por eso he tocado No he sacado un libro Que lleva pensando 4 años como mínimo Le he cambiado Como 20 veces Pues chicos A veces hay que Dejarse de tanta gilipollez Y mejor que existe Algo a que sea perfecto O sea Es preferible Que tu libro exista Aunque sea Mejorable Que el que no exista O sea Hasta que no lo saques No existe Entonces mejor que salga Aunque tenga sus problemas O mejoras A que no exista O sea Eso lo dice Eric mucho Y es que estoy muy de acuerdo Con esa frase Mejor que algo que exista Es mejor O sea Es mejor que algo exista Que sea perfecto Y además Yo que sé A veces Es un libro comercial Pues depende Pero Hay cosas que luego Se pueden rehacer O no sé Convierten al rival De Paul Sí Lionel Ve a ser muy fuerte No sé qué Ja 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 A ver si Si consigo arreglar El combate Si me muevo en la cámara Buah Sería una cura tío Ay Pero sea perfecto Imagina yo hago comics Y soy profe de mates Imagínate O sea Man que sí Cuántos años tienes Por curiosidad Si no es meterme Mucho Que seas profe Tío Está guay Vale Ahí se han visto Los rayos de viento Ahí los tengo que quitar Ahí los tengo que quitar La 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 Vale Es cuando acaba el combate Sacalas con Leonel Hablo con Leonel Se ejecuta aquí el combate Y aquí Sí Aquí hay que quitar el viento Vale Y estamos en este mapa O sea El viento es el 1 Por tanto Tengo que hacer igual que aquí Tengo que poner esto de Aquí Entonces se pone esto en negro Ah Lo pone aquí en medio Bueno 35 Ya mi rodilla Me avisa Cuanto va a llevar Hostia 35 Me saca 7 años Joder 7 de pronto Ay Ya jugamos En España y Escalata Siento ¿De qué? Ya le he dicho a mi pareja Que me obligue a escribir Porque es que entonces No lo hago Joder Yo lo siento Piso al contrario ¿Un juego lleno de bugs Lo jugarías o prefirías esperar Que salga un juego Ya coño abogado Pero o sea ¿Por qué va a estar lleno de bugs? O sea Entonces a lo mejor Es que hayas hecho una patata O sea Una cosa es Sacar el juego Aunque no sea perfecto Pero que esté decente Y otra cosa es Sacarlo lleno de bugs A ver No es lo mismo Tampoco seamos aquí No hay que ser tan dramáticos Tío O sea Puedes sacar el juego Sin tantos bugs Pero sin que O sea Es la típica De que tú ya has hecho algo Y dices Vale ¿Podría ser un mejor? Sí Pero saca ya lo que tengas Que está guay Y ya en el futuro Pues será más tiquismiquis Tío No sé O sea Yo lo que digo un poco es eso Que al final es como Joder No hay que ser tan 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 De ir ahí ¿Sabes? Vale Esto de arreglo ¿Preferirías leyendas El cero es actual A uno con tres A más desarrollo? Pero es que el actual No tiene bugs Es que leyendas actual No es que tenga bugs No tiene tantos bugs O sea Lo que tiene es Problemas de rendimiento A nivel de que no se ha pulido Lo suficiente Pero bugs como tal No tienes bugs De que te quedes atrapado O al menos No muy heavies Yo no tuve ninguno Así muy muy heavy Y si tienes algunos sueltos De hecho he tenido más bugs En escarra de purpura Que leyendas Pero lo he dicho A ver Que es que No hay que ser tan dramático O sea Es buscar un punto medio O sea Si tampoco vas a sacar Una puta mierda Lógicamente Pero es que no es lo que estoy diciendo yo Lo que estoy diciendo Es que Si tu juego está bien Si tu juego está decente Por obsesionarte en hacerlo Tremendamente perfecto No lo vas a sacar nunca Entonces sácalo Aunque no sea un 10 Sácalo Si es un 7 y pico 8 Que mejor que lo saques A que nunca exista Por mucho que sea un 10 En tu puta cabeza Es que creo que se entiende el mensaje No sé O sea Vamos a ver Que en tu cabeza Seré espectacular Pero hasta que no lo crees No se ve de una mierda Y aquí el viento Debería quitarse Tío El viento no se ha quitado Vale Me falta el Aquí le hace un TP Al otro mapa A este Y se activa este evento Vale Efectivamente Esa que está aparte Tengo que hacer Le dais picture Y me salta A este evento De aquí Que esto Lo apaga Y luego Force Vale A ver si va a funcionar Ay Yo me soloqueé Un mes entero Porque fui protocamina Porque Celia No pudo avanzar Historia principal Hasta que lo arreglaron Bueno Vale Mira Un bug concreto Que arreglaron Yo no tuve ninguno Que tú tuviste uno concreto Vale Si Pero que lo he dicho Que tampoco Yo lo veo tan 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 No se Yo como digo Lo siento Pero las cosas Se deben hacer bien La perfección hace el progreso Ya Pero spoiler Nunca vas a ser Osea Spoiler No se puede hacer nada perfecto Siempre se puede mejorar algo Vas a estar toda tu vida En un ciclo vicioso De no sacar algo Porque podías ser perfecto A nadie le importa que sea perfecto Se trata de que esté bien Osea Como no es perfecto No lo saco nunca Pues nunca lo vas a sacar Porque siempre va a poder ser mejor Siempre hay cositas que mejoras Siempre Yo podía tardar 3 meses más En sacar el royal Yendo ahí Super super puntilloso ¿Sabes? Vale Ya sé que pasa Este evento Me lo está pagando en false Mientras este lo pone en true Voy a meterle aquí un wait Primero Osea voy a hacer un wait Para que este Saga después del otro Y asegurarme Con un wait de 1 Creo que sea suficiente Si no le meto 1 de 2 Ay Pero bueno Yo como digo Lo siento Pero las cosas se van a hacer bien Que ahora tiene algo Que simplemente ya existe Es conformismo Ya Pero es que si me pones una balanza Entre eso O no sacarlo nunca Pues feo feo que salga Aunque pueda ser mejor A que no salga nunca Ya está Tú mismo estás diciendo Que por creer Hace lo perfecto No sale nunca Pues entonces Deja de encabezonarte En el que De hacer las cosas perfectas Hazlo lo mejor que puedas Y ya está Osea yo lo que te digo Yo este juego Por ejemplo Podría ir al detalle Y salir a 50.000 mierdas Pero hay que poner unos ciertos Osea Hay que poner límites razonables A ese perfeccionismo Osea ¿Dónde está la vara de medir? Con el ser perfecto Hay que poner un puto límite Razonable Porque entonces Siempre puede ser mejor Osea lo mejor Digo Mira este piso en la mochila Puede ser un poquito mejor Y me pongo aramidora O la toalla de este señor Si Pero el juego ya se ve bien Me refiero Son detalles Insignificantes Que no afectan tanto al juego Entonces Si te compro el argumento De vale No vamos a sacar algo lleno de bugs Pero si el juego ya va bien Tampoco te Pierdas tanto la cabeza Tanto en Ay se ve el rayo ese de en medio Tío Puedo meter un switch Que esto no lo A ver Es que da frame Tío A ver Yo voy a meter varios A ver No sé si esto es un poco cutre Pero me hace la paño Lo siento Es cutre Si Me va a funcionar también Lo meto tres veces No sé cuánto tarda en pillar uno Antes que el otro Me da igual Va a funcionar Ay yo no hice con el primer De Pokémon Uy Mi esposa revisó la historia Y me ha ayudado a regir cositas Y ya va Pues mira Estás haciendo manques Ir un fangame Joder Mi esposa Cuántos Tío Yo pensaba que había gente más pequeña Ahora te he visto más enojo que yo Me siento aquí un poco Yo que sé Ay Es que Falta gente que haga juegos Que haga Que creen contenido Como lo creo yo La verdad O sea Para todos los interesados En hacer jueguitos de Pokémon Es que estaréis Losty Y ya Tienes a Pablo Que abre O sea Pablo se abre Cada tanto Except Abre cada tanto Haciendo cosas de fangaming Y encima no es fangaming Es Sprites Y que te queda Camario Que chiquito Que también hace cosas Desde cuando Yugen El puto viento De los cojines Coño A veces que estoy Planteando mal el evento Es que Es como que Es como que Quien mira Se me activa Por algún motivo Aquí es Se pone a Falls Antes de este punto Y es el 52 Estamos todos seguros De que es el evento 52 52 52 a Falls Cuando entras al mapa No sé Un 9,9 Diría la razón No hay poder pasado ¿Cómo? ¿Por qué dices Tengo el poder pasado? ¿Qué le pasa? Estoy ¿Qué es el de Discord? Vale, vale, vale Con un juego Se puede hacer el juego En dos Y hacer dos Seis de actualizaciones Imagínate Creer un juego Con gráficos Que tiene Elena Y con la estructura De Eric Por poner un ejemplo Se tardan 3 o 4 años Aproximadamente A ver Si los juegos Los desarrollos Los juegos normales Un equipo de desarrollo Ya veis lo que tardan Dos, tres años En hacer un juego Tocho No poder pasado No, genial A ver, Mirti Poder pasado Está en el juego Pero no lo vas a tener En el puto starter Por lo que sea ¿Sabes? Por lo que sea El starter No viene con poder pasado Otra cosa Es que los Pokémon Lo aprendan Claro que está en el juego Pero no en el puto starter Tío, el viento No sé por qué está aquí apareciendo No me gusta que salga Antes de tiempo Más de una cosa Prueba Prueba 2 Si aquí en medio Sale el puto viento Ya sabemos el problema Hay que meter el agua ahí en medio Es que es como que el de fuera No está O sea que se está pisando Uno con otro No sé Tengo dos eventos Que hacen cosas diferentes Con el mismo switch Con juegos Se puede hacer el juego En 2 Y hacer 2 años De actualizaciones Si vas creando contenido Gracias a Ese proceso No entiendo muy bien El mensaje Me falta contexto Que me la agarra Siempre A ver Pero sí que es cierto Que de Prueba 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 2 Rarete O sea Antes del primer mensaje Que pone prueba Ya se ve el viento O sea Cuando andas al mapa Se empieza a ver el viento Al momento Aquí debería meterle Algún tipo de control Y ya está Ir a bosque On ir y a on Voy a meter un switch A auxiliar Y ya está Toma por culo tío Me estoy malando Quitar viento Pre bosque El 102 Se pone a on Y que aquí A ver si es que me estoy haciendo El TP al otro mapa Este en vez de a este Hostia Solo tengo que mirar bien No porque ha sido un mensajito Vale Y que esto esté englobado En un condicional blanch Que si este switch está on Sude pollas O sea que solo cuando esté en off Lo haga Ya te va por culo Y aquí lo meto Que el switch se ponga off Con esto debería funcionar Y aquí ya no tengo Poco problema de hacer esto Con esto debería funcionar He metido un switch nuevo Que hace que el viento No se vuelva a poner Cuando previamente Se ha desactivado Que en teoría Tiene que estar desactivado Porque se desactivó Al salir del mapa Claro Ay Se ha ido a dormir Antes Pingu Que he hecho Que siga despierta Que yo Pues Si Yo me diré nada O sea yo si te diré Ya Ahora lo estoy Y chapo yo creo Si Baru He visto que ha abierto Directo Baru Y voy a terminar Antes que él Es que se ve el puto viento Tío Se ve el puto viento Y no se como coño Arreglarlo Porque se ve el puto viento En la pantalla en negro Sé que es una gilipollez Pero no me gusta El puto viento Tío Me está dando por culo Y que flipas O sea Tú llegas a este mapa El viento está quitado Hasta este punto Hola No debería haberse el viento Porque se activa con esto Porque esto lo pone en off Y al poner en off Este evento Es cuando se activa esto Dentro El 102 Pero en el otro mapa Lo hemos puesto en on Salvo que me estéis diciendo Que el switch este Por default está en on Lo cual no tiene sentido Que esto esté Sin quitar Es que va a ser mejor Lo que me ha dicho El otro chaval Antes de El puto Del switch Del viento Te voy a tomar por culo Ay Zeroquín Zeroquín 93 Señor De 30 años Dios No 31 Hace 31 este año Porque yo hago Claro Yo sumo 2 a 28 Yo tengo 28 Soy el 95 Pero no Este año hago 29 Tío Hago 29 este año Joder Puedo cambiar esto Por interruptor de viento Y a tomar por culo Viento El 74 Va a ser el viento A tomar por culo Los switches Ya está El 74 Es el viento Ah A true O 74 A true Ya está 52 a false El viento a false 72 a false Es el pájaro Vale 52 a true Es el viento 72 a true Es el pájaro No se puede volver a ver fuera Bueno Es igual Y ya está Voy a hacerla así chicos Me estoy volviendo loco Y no me apetece Se ponen on Se ponen on Se ponen on Ya está Tiene que haber hecho esto Hace 8 años Tío Lo siento He estado 30xd 31 en marzo Buenas Madre mía Buenas Pues mira justo Ay Por eso mismo Porque yo soy del 95 ¿Ves? Claro Yo pienso Tengo 28 No Pero es que Tengo 29 Fuck Pero bueno tío Al final yo que sé Yo intento no gobernos mucho Hay mucha gente tío Que a mí me dice Joder He cagado con miedad Que si no he terminado la carrera todavía Que cago con mi vida No sé qué En la vida tío Hay que aprender Y no dar esos comentarios Ya decir ¿Soy feliz haciendo lo que hago? Sí Pues ya está Ya está ¿Eres feliz haciendo lo que haces? Pues ya está tío Nadie te tiene que decir Lo que hagas O dejas de hacer La vida se trata de ser feliz Y punto Y Ser feliz No es tener un trabajo Y estar 8 horas al día Sin parar Y luego no vivir Y Para mí eso no es vivir No sé qué comer No sé qué Si hay que comer Pero Yo No sé qué penséis vosotros Yo soy más de la opinión De que prefiero Ganar menos dinero Pero tener más tiempo libre tío Porque ya me ves Que yo soy una persona Muy de proyectos Muy de tener 50 cosas En mente Que quiero hacer Y me falta tiempo Ya para todo Entonces Prefiero vivir un poco más austero Yo eso hago muy poco tío No voy de fiesta No No como mucho fuera O sea Yo me gasto lo justo tío Ay Y si no eres feliz Pues algo estás haciendo mal Pues Dedica tiempo en tu vida A ver lo que te hace feliz Y Coño Qué fuerza tengo Seguirlo O sea Lo que no puedes pretender En la vida Es que te venga todo Por la puta cara O sea No Vale Esto hay que cambiarlo 52 a false O sea Lo que no se puede pretender En la vida Es que todo te venga Por la puta cara O sea No se puede Hay que curarse las cosas Pero vamos De vida como se debe Pues eso Estamos en la misma Apenas acabamos Acabando la carrera Por eso mismo Apenas regresé al Pokémon Joder Yo tengo casi 29 años Y sigo estudiando Pero Sí que es verdad Que yo en principio Yo hice Biología Luego me salí de la carrera A mitad de carrera Hice dos años entero Luego me pasé a Informática Y empecé a trabajar Al mismo tiempo Y ya no hacía un año Un curso por año Hacía medio curso por año Encima primero Empecé a suspender un montón Por movidas que me pasaron O sea Los dos tres Los dos tres primeros años De Informática Fueron horribles Suspendí un montón Porque tuve un montón De problemas personales Y esto Estaba súper deprimido En aquella época Y Joder Es que son muchas cosas Que al final Coño Pero tío Mejor hacer eso Que meterme una carrera Que no me gusta Terminarla Y luego que el trabajo No me guste O no encontrar nada ¿Sabes? Es que Hostia No sé Joder Me tengo que revisar Todos los eventos Tío Que tienen un Una mierda De estas Este no es Hostia Dime que lo he editado En este mapa Y no en el otro Sí A ver Todo lo que sea Modificar un switch De 52 a True Es un 74 Vale Está este evento de Paul Vienes por aquí Vas para la derecha Perfecto Llegas aquí Vas para la derecha La casa Teleinterruptor Bien gestionado Vale Vas para arriba Aquí hay un Face a negro Que también Debería modificarlo No lo hace Se la pela Perfecto Esto hay que hacerlo Aquí es con esto Vale Uy Pero bueno Ay no Para que vuelves Por favor Sal de la droga Ay de Pokémon No me emisiones Pokémon Tengo traumas Buah Estamos todos aquí Con lo mismo Pero no jugar ese Regresaré Con la creación Que me Que últimamente Me interesó bastante Está muy guay O sea Es una cosa Tío Además Yo llevo queriendo Hacer juegos Desde bien pequeño Tío Yo me acuerdo Que cuando yo era muy pequeño Con un amigo Quedábamos Y nos poníamos A dibujar Pokémon De cómo serían Nuestros Pokémon Si nos inventáramos Nosotros un juego De Pokémon Y dibujábamos En papel Dibujábamos Los mapas Surcuevas No sé qué Pero luego Nos daba mucho vértigo Porque lo que nosotros Conocíamos en ese momento De cómo se hacen los juegos Era con el romhacking Y eso lo veía yo Muy complicado O sea Se me escapaba un poco De las manos Y digo Uff Entonces Esto Ah vale El corte este Y ahora fíjate Con el tiempo Pues Las cosas cambian Y los sueños Se pueden cumplir Vale Arreglado este Aquí Hay otro Del viento 52 Atrue Este es El switch Atrue On Vale Se queda On Para activarlo Con esto Claro Aquí igualmente El evento Para él Me lo va a activar Entonces Necesito hacer otro Que lo pise Llevo desde 5 Nero Haciendo el Pokémon No palo No use 10 Modo fijo Y sin curas Cada vez que se muere Un Pokémon Reinicio Ahora este La segunda fase Que locura Es que encima Los juegos de Erick No son fáciles Para hacer Lo que Porque Erick Obviamente Les da más Difficultad Para hacerlo Más Más reñidos Como son Ya que es un Fangame Pues le mete ahí 52 a True Estron 52 a False Es esto en False Vale Vale Que más Que más Que más Estoy pensando En elementos del juego Tú vienes por aquí Vas a la casa del rival Entras en su casa Sales Vas para arriba Hace este evento Y te tiras para otro lado Llegas a la luta 1 Aquí tienes este evento De viento Con el Switch También que hay que ponerlo Es el 34 a On Esto En vez de poner a False Te pone este a Off Vale Y luego Vais Ya verás como se me lía más Para hacer un Switch Para el viento Y luego estos son todos En True Viento a On Cuando se pone a On Se apaga el evento Del viento Se desactiva Pues aviento la duda Nadie más me engañará Con mi nido Que el nivel 100 Detrás de un camión No en mi juego Esos son tromas Buah tío Las típicas trollas De pasarte la liga Cien veces No sé qué Yo nunca O sea Yo sí que recuerdo Escuchar este tipo De trollas En el colegio Pero yo nunca Me lo creí O sea Siempre lo veía Como buah Cien veces Lo va a hacer tu padre ¿Sabes? Era un poco como Bah Mañana Nunca lo hice Vamos a ver Evento de viento Aquí 24 True Este en false Y este en guada Y este en false Que es poner el off Vale Luego Aquí Este evento Me falta este Aquí no se pone Aquí por defecto Viene No Porque yo he puesto Que cuando llevas al mapa El uno se ponga Se ponga en True En cuanto entras Vale Para que no haya viento En cuanto entras Y porque cojones El otro No le pasa igual Tío Y se llega a ver el viento Tradujo los starters Aquí se pone un fade Se pone a True Lo pongo aquí a on Aquí se pone a false Este a false Vale Viento gestionado Con este evento Ahora Al día siguiente Este es después de la edición de starters Ahí vienen estos Y aquí es donde se quita la imagen Bueno No deberíamos estar tanto Aquí dentro Y aquí false Yo también hacía dibujos De mis Pokémon Dibujado en mis regiones Ahora estoy en un proyecto Pero está pausado Porque el PC Del que lo diriges Hizo mierda Joder O vaya por Dios Final dramático A lo mejor Cry la vida Te está dando señales De que no es tu camino De que te dediques A otra cosa Oye chicos Pregunta Ahora que estoy Tanto rato Hace una cosa tan monótona ¿Os divierte Verme hacer esto? Es que esto es súper Repetitivo Tío Monótono De verdad Estoy hasta los huevos Ay Al día siguiente Lionel A false Me tenéis como Podcast de fondo ¿No? Me divierto con mensaje Yo para que mentir No era tan original Antes de me quedé Solo tenía uno o dos Pokémon Hechos por mí Bueno No hace falta hacer Si te inventas un juego De Pokémon No hace falta hacer Fakemon Para nada O sea Puedes hacer un juego Original Completamente Sin meter Fakemon Si oye Y todo guay Vale Aquí sí que me acuerdo Ay Aquí hay un Fade a negro Después del combate Este Fade Vale Aquí meterlo también Lo he copiado aquí Esto es cuando te cura el equipo Y sale el Pokémon Tengo ideas de hacer Incluso dos o tres Fangames De ideas no se vive Cry Aunque ya lo sabrás De ideas no se vive Pero mira Oye Todo empieza Por una idea Todo empieza Con una idea Mágica Ay Yo me detengo De fondo Así que mal No me lo paso Cien veces Cien veces Fue lo poco Que me pasé El Red Fire En su momento El Fire Red El Robo Fuego Pero ese entonces No había internet Todo eso Lo que daba El prueba y error Ya tío Es que La gente Nosotros Los de los 90 Tío Somos la generación De enfrentarnos A todo el nuevo mundo De la tecnología Pero sin tantas comodidades O sea Sin tantas comodidades Como hay hoy en día O sea De pequeño tío Yo me acuerdo Sabéis el detector De Digimon El detector Que era como esto Que te llamabas Yo me lo llevaba Al colegio tío Y Yo me acuerdo Con el detector Que tú puedes meter códigos De 5 letras Que los códigos te venían En las cartas Metías el código Y conseguías el Digimon De ese código Yo me acuerdo tío Que había Es que Fijaos lo que era la gente Me acuerdo un chaval Que dijo Buah pues mi padre Me ha ayudado a encontrar Por internet Estos códigos Pero no lo intentéis vosotros Porque ha sido muy difícil De encontrar No sé qué O sea La típica de Yo quiero tener algo mejor que tú No lo busques Tan no sé qué O sea Imagínate Buscar internet los códigos Que hoy en día Sería una gilipollez Buscar esos códigos Yo me acuerdo tío Cada vez que había alguien Por el colegio Con una carta Con un código O sea Era Apuntarse el código Y no perder Por nada del mundo Lo que has apuntado Porque como pierdas eso Lo pierdes para siempre O sea Yo de hecho tenía Buah no sé dónde lo tendría Tío Le tenía mucho cariño a esto Y seguramente Ya no lo tenga a ningún lado Pero yo me hice Como una especie de librito Con papeles pegados con celo Apuntando todos los códigos De las cartas De los Digimon Que iba encontrando por ahí De gente O que me contaba alguien Pues mira Encontra este código De no sé qué Me lo han dicho mis amigos Tal no sé qué Yo lo apuntaba ahí Y tenía un puto librito De papel Me estoy acordando ahora tío Con todos los fucking códigos Ahí que había conseguido Hasta el momento Se ha molado un montón tío Es que esas cosas Eso Hoy en día La gente no lo va a vivir tío O sea Los chavales de hoy en día Yo lo siento Es una mega boomer tío Ya lo sé Es como la típica De yo de pequeño Juego a la pelota en la calle Y los chavales de hoy en día Están con los móviles Sí Las generaciones avanzan tío Pero no sabéis Lo bonito que era eso tío Lo bien que me lo pasaba O sea Tengo tanto cariñosos recuerdos Que es como tío La gente de hoy en día Es que no va a pasar Por lo que yo he pasado Y me da pena tío Pero uff Modo señor activado así Pero te lo juro Es que tal cual Y uff No sé Yo soy un poco original A ver si tengo alguna historia Que quiero contar Pero no sé de hacer regiones Pero sabes lo Pokémon Como digo No sirvo para nada Ni para tener ideas Pero yo que sé tío Pero es que abogado Yo creo que te presionas Demasiado A ti mismo Con querer tener ideas Increíbles Y mega maravillosas No hace falta Es que Al único que le interesa Eso es a ti O sea El único que se cree Que importa Eres tú No importa Que tengas mejores Y mejores ideas Yo lo que digo Si te gusta hacer juegos Ponte a hacerlo Aunque sean cosas de mierda O más chapuza Es que Si es algo que te gusta O sea Cuando algo te gusta tío La clave está En ponerse con ello Y aunque te salga Una puta mierda Tú te pones Y lo disfrutas Y gracias a que te has puesto El día de mañana Cuando quieras volver a ponerte Porque te querrás poner Porque es algo que te gusta Sabrás hacer lo mejor Porque ya te has puesto antes Y ya has gastado ese tiempo De aprender Muchas cosas con las prácticas Como se dominan Por supuesto que me presiona Debo presionarme ¿Para qué? ¿De qué sirve? ¿Crees que es mejor presionarte Para tener éxito? Al revés Cuando disfrutas las cosas Es cuando mejor salen Y es una pena que penses así Porque No es sorpresa que me exijo A puntos absurdos Pues tío Cambia el chip Cambia el chip O sea No te tienes que presionar Tanto a ti mismo Porque está todo en tu cabeza Eres tú el único Que se cree O sea A la gente le da igual Lo que acaso dejes de hacer Deja de presionarte tanto Y de si lo que haces Sirve para algo Sirve para ganar dinero O tiene algún fin en la vida Y disfruta más lo que haces Es que lo digo muchas veces tío O sea Porque es que Cuando disfrutas las cosas Es cuando mejor salen Es que es la clave Cuanto menos me exijo Peor resultado sale Eso es lo que tú crees Eso es lo que tú crees O sea Es que depende un poco De lo que estemos hablando También te digo Pero hay Sobre todo con lo que te guste Te va a salir mejor Cuando más lo disfrutes tío Pero bueno No veis Debería de empezar la partida tío Y ver que se haya quedado Viendo el viento y demás Pero bueno Eso de igual si es para el reto Si es para mí Si es para un paquito chavalatero A menos esfuerzo A menos resultado Depende Depende Puedes ser inteligente A la hora de invertir tu esfuerzo Y con menos esfuerzo Hace mejores cosas El esfuerzo Es Escucha Es una equivocación muy grande Pensar que más esfuerzo Significa mejores resultados Estás muy equivocado Si piensas así Esforzarte más en algo No significa que te vas a salir mejor No tiene por qué Porque el esfuerzo Solo sirve Si lo enfocas en la dirección correcta De nada sirve Que te esfuerces mucho En entrenar algo Si no haces ese entrenamiento Con ese esfuerzo En la dirección correcta Para conseguir tu objetivo Esforzarse mucho en algo No garantiza que te salga mejor Hay que saber esforzarse En la dirección correcta Ahora tengo el sueño y elegí A la noche va mejorando Joder Es el puto viento ¿Por qué? Porque el puto viento este me lo activa A ver Cambio el tema de los switches Ahora me toca Voy a bailar el viento esto Si está en off El 102 Y aquí lo pongo en on O sea Si está en off El 102 Lo quita Si está en on El 102 No me va a activar el viento Vale Vale Entonces Encuentro aquí Hola Aquí en cuanto llego Tengo que quitar el viento Nada más llego al sitio este Y con esto voy a funcionar Viento en off O sea no Activo el interruptor del viento Para que el viento lo salga Y ya luego Con esto se va a volver a activar Porque esto se encarga de ponerlo en off Este se encarga de ponerlo en off Vale A ver si me funciona esto La edición es independiente del esfuerzo Para nada Para nada Para nada O sea tú te puedes esfuerzar muchísimo en una cosa Y que no sea la edición lo que hay que conseguir O sea para nada tío Está muy equivocado pensando eso eh O sea por mucho que yo me esfuerce en algo Si no estoy haciendo las cosas Selección correcta O sea es como si quiero ser mejor al fútbol Y me esfuerzo mucho en correr O en cosas No garantiza que sea mejor jugando al fútbol O sea quiero decir O sea es que tienes que enfocar tus esfuerzos Hasta Hasta lo que realmente te va a servir Es como yo que sé Alguien por ejemplo Que quiere ser mejor jugando un videojuego Y se limita a jugar y jugar y jugar Y se esfuerza en jugar y jugar Por mucho que te esfuerces en jugar y jugar No significa que seas mejor al videojuego Para ser mejor al videojuego Si Por jugar mucho a lo mejor mejoras un poquito Pero para mejorar realmente en ese videojuego Tienes que decir vale Que hago mal Vale Que en puntos concretos son donde debería mejorarme En aprender Que técnicas son las correctas No sirve de nada Me estoy esforzando y estoy jugando más No 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 sirve con esfuerzos y sin más El esfuerzo Tiene que ir acompañado De Invertir en la dirección correcta Si Luego lo que te crea el talento natural Pues te puede El talento Lo que te hace es Quitar una parte del camino del esfuerzo O sea hay un trecho del esfuerzo Que no hace falta Porque ya lo tienes por el talento Si Y con tu talento te puede ser más fácil Mira el viento vuelve a salir Esta está la polla tío Esta está la polla Esta está la polla tío Porque coño sale el viento otra vez Siéntate Cuatro En on No sale el viento Porque cojines aquí sale tío Le voy a dejar en on esto tío El viento no debería salir nunca Si esto está en on Pesad Pesad El puto viento tío Si Para ser mejor El talento es necesario Si Si que estoy de acuerdo Por mucho que te esfuerces en algo No vas a ser mejor Si no partes de cierto talento O sea Vamos Con esto del talento El esfuerzo y demás Hay muchos estudios Vamos O sea Pensad que porque te esfuerces mucho en algo Vas a ser mejor No tiene por qué Ahora no hay viento Ahora no hay viento Si hay viento Ya no lo hay Vale Es como que Tardo unos segundos Voy a hacer una cosa Si estoy copiando esto ¿Por qué coño? Ahí No De hecho está bien Espérate Está bien Esto Voy a poner con diesel a branch De que si este switch está on Le den por culo al viento Eh O sea Si este switch está on Esto lo puedes on Y ya está Porque si no Este se acaba de desactivarlo Vale Creo que no es tolarlo Tío A ver si esto ya funciona En ese caso ¿Para qué hace cualquier cosa? Para que hacelas Porque te guste Insisto abogado No necesitas ser mejor en algo Para disfrutar lo que haces Yo no necesito ser mejor Haciendo juegos de Pokémon Para disfrutar este proceso De hacerlos Yo me lo paso bien Y al final Yo quiero invertir mi tiempo En algo que disfrute Y que me haga feliz Ya está Total no tener mejor talento Que nadie Yo no necesito ser mejor Que nadie Y aún así Aunque no seas el mejor Del mundo en algo Puedes llegar a ser Mucho mejor Que mucha gente Pero es que Se trata de que disfrutes El El ser así de bueno Aunque haya gente Mejor que tú El ser así de bueno Es lo que tienes que disfrutar Se ve el puto viento Me vas a comer los huevos Viento ¿Por qué se ve el viento? Tío ¿Por qué se ve? Si le pongo el puto switch aquí Le digo Si esto es tan on Desactiva el puto viento Le suda la polla ¿Y si meto todo esto En un else? Y que se asegura Hacen la comprobación Antes de Es que como es un evento paralelo No sé si meter un else Es la solución Tío Porque igualmente Ay Fue todo el viento De mierda Tío Ah es Te tengo que aceptar La palabra negar No sé por qué Al dejar tu huella Es inmortal El crear avanza Si puedes Saler a otras personas ¿Quién creería el royal? Por ejemplo Sky no es el mejor Pero esto no es el mejor ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay Volver el verdadero protagonista Sin duda Joder Bueno Ay Tampoco podrás negar Que el evento Es que es superior A lo que solamente Llegaría a alcanzar No lo sé No lo sé No lo sé Elena por ejemplo Es mejor que yo En au No en todo Hay que decirlo Que no en todo Pero en apartado artístico Elena es mejor ¿Sabes? En programación no creo Pero Y se ve el viento Y aquí ya no se ve Yo ya no sé Qué coña hacer aquí Tío Hay algo Activando el puto Es que Cuando yo go Al mapa este Tío Esto es un autorun El viento se pone En on Quita el viento Que busque fuera El viento se pone En on Al ponerse En viento En on 74 Este viento se va a tomar Por culo No debería hacer nada Es el 102 Pero esto se llega A mostrar Yo creo Tío O sea En cuanto entra Al mapa Es que debe de Revisar los eventos En orden De número Y como ese es el 119 Revisará primero este Pero mientras este switch Este no Nunca debería hacerlo De abajo Tío Está anidado Tío O sea Está anidado En un switch En un condicional branch Es que es mejor Simplemente por pereza Ya lleva mucho en esto No lo sé No lo sé Tío Pregúntese ¿Entonces el royal Vas a poner la música? Vas a poner la tumba del declin Aunque sea por el niño Tampoco hay que hacer tantos O sea No sé Me cago en la cona ¿Por qué sale el puto mensaje? No debería salir el mensaje Si el switch está encendido Estoy en el mapa este Me cago en la cona Sí, exacto Me cago en la cona Me está rayando mucho esto Tío O sea Yo aquí Antes de terminar Todo esto Ay Lo tengo Todo meto antes del TP Fuck Ya está Antes del TP Lo meto Lo estoy metiendo Después del TP Entonces ya has hecho el TP Cuando estás haciendo la activación De este switch Hostia, loco Hostia, loco Los switches tienen que ir antes del TP Hostias Por esto Ya está, chicos Me voy a dar hablando esto Ya sé por qué es Ya está ¿Veis? Yo por qué soy bueno Entre comillas en esto Porque le he dedicado Mucho puto tiempo, tío Y a base de estas cosas ¿Veis? Estoy mucho tiempo Yo aparte soy un puto cabezón Soy un cabezota Y hasta que no consigo las cosas Muchas veces no paro Y lo voy a conseguir Con mis huevos Ay, si me he hecho tomas en un sitio Por una de ellas Aquí está el Keklón Con estos seguidores de Keklón Puede haber alguien Llorando por su Keklón O algo así A ver, cementerio Engalarno Ahí Se meto un cementerio por la cara Tengo mucha paciencia La verdad que sí Mira que yo de pequeño Era uno O sea, yo siempre de niño He sido muy impulsivo Pero mucho Te falta descanso Por eso te estás rayando Y cuando piensas ahí Encuentras terror Nada te creas Tampoco estoy tan muy cansado Al revés Llevo unos días estudiando Que me apetecía ponerme con esto O sea, esto para mí es disfrute Ya no hay viento Y ahora el viento te voy a volver Y me falta poner aquí el switch De que el viento vuelva Joder, chicos Por fin Por fin Chicos Chicos Por fin Lo hice Y también te la pongo en off Y al ponerse en off Activa esto Ya está Mara obliga a poner una tumba Para el Keklun Ahora depende Mara Yo no puedo obligarlo Puedo intentar chantajearlo No, no Si lo peor es que lo hace Mara Me chantajeas Y sale bien Ay, lo de que tengamos Tres directos El día de hoy Me debes explicar Pero bueno Tío, Ebaru sigue en directo Es que te lo juro Como Ebaru corta Antes que yo me va a reír Capaz que Ebaru ya haya cortado ¿Eh? Hace dos horas que abrió Sigue en directo Sigue en directo ¡Hola, hola! ¡Qué guapo! Está mostrando un Chesnaut Y un Talonframe ¡Tú guapos! Son Mega Chesnaut Y Mega Talonframe ¿Qué es esto? ¡Hala, hala! Ebaru, tú Sacándose nuevas megas Eh, gente Os lo pongo Os lo voy a poner A ver Podéis ir a su canal mejor Pero Eso fue un orgasmo Es que hay No lo sé Escucha Esto es mientras Ya me funciona El mando con Ebaru Porque estoy viendo Que está haciendo Una cosa guapísima Eh Coño Pam Oh, Dios mío A ver Ebaru Chicos, soy yo Vale, el viento ha vuelto El viento ha vuelto Chicos Eh Estoy flipado con lo que he visto De Ebaru, eh Si disfruta el éxito Mira, mira Qué guapo, tío Qué guapo Joder, Ebaru Es que es increíble Tío, me hago guapo El chestnut Con el escudo en el brazo Voy a puto armazón Y el talón Frentillo Chicos Os mando con Ebaru Sí, ¿no? Ah, es Ya está, chicos Obviamente he mandado con Ebaru Los vientos lo he terminado Así que Ya acabo Os mando a disfrutar Del talento Y el arte De este señor Eh, Ebaru on Que es que lo todavía puse Raíz Ebaru Y no había ningún Ebaru Es Ebaru on Y os mandé, tío Eh, a un canal Que no estaba ni en directo Así que Ahí está Bueno, gente Os mando con Ebaru Para que le digáis en persona De mi parte Aunque yo me pasaré también Lo guapo que está Lo que ha hecho Y un poquito más gente Tarde productiva La verdad Tarde noche Hemos estado aquí Unas cuantas horas ¿Cuántas hemos estado en total, tío? Porque a lo tonto Entre una cosa y otra O sea, dos horas y pico de ahora Cinco horas de la anterior Y catorce minutos de la anterior O sea, por eso Cinco horas y media Seis, siete Casi ocho horas He estado siete horas Tres cuartos Buf, casi ocho horas Más de nueve, no He estado casi ocho horas Ni a las nueve Pero bueno, gente Un poquito más que deciros Muchas gracias por acompañarme Como siempre el día de hoy Gracias por estar mi compañía En mi creación de De fanjuegos Besito en el kokoro Como siempre Y nada Nos vemos mañana Con el Ascelloque Mañana Le damos caña Mañana Haremos el octavo gimnasio Y se viene la recta final Todo porque creo Espero veros ahí Nos vemos, chicos Chao Nos vemos Adiós Vale, la música se para Muy bien Wee La música se para